Alegre la mañana que nos habla de ti Buenos días, buenos días, buenos días Comenzamos a leer en la mañana que nos habla de Dios Una nueva semana, esperamos que esas filas estén recargadas Que hayan descansado durante este fin de semana Que hayan hecho sus actividades con su familia, con sus amigos En la parroquia, porque no, en la parroquia también Y en todos sus ámbitos de la vida Comenzamos a leer en la mañana hoy, día lunes 17 de octubre del año 2022 Para que usted siempre entre con energía, con ánimo, con entusiasmo Y que los problemas esos hay que aprender a afrontarlos con la mano de nuestro Señor Porque no, tiene que estar usted muy alegre, muy contento, muy decidido también En todos los que tiene que ver con su vida Así que mucho ánimo, alegre la mañana Llevamos todo este espacio para ustedes para comenzar con toda la energía positiva Con toda la bendición del Señor, que el Señor nos ha regalado después de esta Santa Eucaristía Que el Padre Carlos Rubio nos ha presidido desde la Basílica de Suyapa Y anteriormente también desde la Catedral Metropolitana También saludamos a todos los parroquianos de la Santa Teresa de Jesús Que este fin de semana estuvieron de fiesta, misas tras misas para poder celebrar a Santa Teresa de Ávila Y hoy celebramos un santo, un santo muy importante, un santo donde es mártir Así que el Padre Juan Ángel más adelante nos va a decir un poco de quién se trata Además de eso, tenemos secciones tales como respuestas que hoy durante una hora Usted va a poderle preguntar al Padre Ovidio Rodríguez Todas esas inquietudes de todas las lecturas de este fin de semana, de este domingo Y por qué no de la iglesia Comenzamos con esta frase muy importante que nosotros debemos analizar, debemos discernir Y también debemos poner en práctica Así que vamos con la frase del día Y la frase nos dice así Vivan en Cristo Jesús en carne y espíritu San Ignacio de Antioquía Esa es la frase para hoy Vivan en Cristo Jesús en carne y espíritu Hoy celebramos a San Ignacio de Antioquía Un santo, un mártir Que fue, así como lo vemos en la imagen, comido por leones Este santo que nos deja esta frase Para que nosotros, siempre ligados al Evangelio de hoy Porque hoy, el Evangelio de hoy tiene una parábola muy importante No hay que preocuparnos por esos bienes materiales Y vean, si nosotros vivimos en Cristo Jesús aquí, en cuerpo Y nosotros también nos ligamos con nuestro espíritu, con nuestra vida espiritual Nosotros vamos a poder llegar a obtener esas promesas que Él mismo nos ha dado En el bautismo y nos ha dado ahí, en la resurrección Y después de todo esto, nosotros también tenemos que estar muy convencidos En lo que el Señor nos habla en este Evangelio Con esta gran parábola de hoy Y bueno, ya está habilitada nuestra línea telefónica 9902 9571 Es nuestra línea de WhatsApp Para que usted nos envíe esos WhatsApp Y podamos interactuar un poco Y vamos a pasar ahora con nuestro compañero Marco Calix En Un Día a la Vez Buenos días, Marco Calix Buenos días, Jimmy Solos con nuestra soledad Así es una rolita por ahí Sí, no, no, no Pero es que lo que pasa es que ya más adelante tendremos a buscarse rato Con el Padre Ovidio, ¿verdad? En su segmento Respuestas Para poder interactuar con él Y ustedes ya saben que pueden hacer todas sus preguntas Sal 9902 9571 Y a nuestra línea telefónica Así que, atentos que ya dentro de un rato Viene el Padre Ovidio Jimmy, ¿qué tal de fin de semana? Fíjese que un poco cargadito Bastante actividad Eclesial el sábado Bastantes actividades Sí, sí, sí A nivel de la arquidiocesis Sí, estuvo bastante movidito, ¿verdad? Estuvo bastante movida las actividades Durante este fin de semana No solamente en el ámbito religioso Sino que también en el ámbito nacional Y usted puede ver todas estas informaciones En nuestras páginas de redes sociales Ya sea en Twitter, en Facebook Puede seguirnos también en nuestro canal de YouTube En nuestro TikTok Y puede ver todas estas actualizaciones noticiosas Que le hicimos de fin de semana Así que también, Jimmy, ya puede ir enviando sus mensajes Reportando su celular Al 9902-9571 Para que usted interactúe y nos diga Cómo empezó su lunes Hay mucha gente que los lunes lo tiene así Como diría nuestra querida Camila Como cringe Marco, bastante tráfico en la ciudad capital Bastante Sí Entonces Es que lo que pasa es que también También había una parte aquí Bueno, que todavía estaba esa protesta Hay unas tomas ahí cerca del Centro Cívico Gubernamental Y recordemos que en el Centro Cívico Gubernamental Cerca de toda esa área de ahí Están reparando calles Entonces Más las tomas Entonces el tráfico estuvo un poco loco este día Y mucha gente pues ha llegado A incluso tarde A sus trabajos en estas situaciones Así que Paciencia si ustedes tienen el carro Así que tranquilamente Ya va a llegar a su trabajo Y esperemos que los jefes comprendan Porque no es cuestión de que uno quiera a veces Bueno Entonces hoy Como ya dentro de poco Vamos a tener al Padre Ovidio Tenemos algunos videos que compartir con ustedes Son pocos Pero vamos a tratar de comenzar la semana De esta manera Así que vamos a ver el primer video de esta mañana Miren ¿Cómo empezó tu lunes? Con el tráfico Miren yo cuando vi este video Yo no sé O sea Es un cumpleaños Jimmy Pero llevaron a la botarga No Si es una cosa Para revelar género Revelar género Pero El género del bebé Si el género del bebé Pero yo no sé Dice que Yo ya he visto este video en redes sociales Si 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 Y me da risa porque la gente dice Cada vez va más surrealista Esta revelación de género del bebé Si Es que es un baby shower O es un evento aparte Es que es un evento aparte del baby shower Porque aquí Ahora se crearon otros Si O sea Para revelar el género del bebé O sea Y el bebé que gane ahí Entonces es el género que Es que es el bebé que va a ganar Y quien ganó No sabe Si es que no sabemos en que terminó Pero Cada vez se pone más freaky Si Un poco más surrealista Más surrealista Más freaky Y me preocupa eso Porque Mire Es que son dos botargas inflables Dos botargas inflables Y quien pierda Pues No va a ser el género del bebé Ahora El siguiente video es ¿Cómo va tu lunes Jimmy? Vea usted ¿Cómo va mi lunes? Mire Ay No puede ser Ay 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 Que no seas eso O sea A veces muchas personas Quizás comienzan sus lunes así Pero no Tranquilos Tranquilos Usted tiene que empezar siempre Con la bendición del señor ¿Verdad? Y con alegría Con tranquilidad Todo va a salir bien Solo es un día Ya una vez que usted agarre camino Va a empezar lo bueno Así que tranquilo Hoy es lunes Pero Vaya con todos los ánimos Marco Pero mire Es que por no levantarse bien Sí Por no levantarse Así que Deje la pereza un lado Decía mi abuela El aragán Y el no sé quién Trabajan doble Trabaja doble Trabajan doble Así que bueno Ahí tiene ese relajo Todo por no levantarse Y se miraban buenas papitas Sí Unas papas Las buenas salchipapas Las buenas salchipapas El chimbo de gas El chimbo de gas El chimbo aguilera Bueno Vamos a ver el siguiente video Que creo que este nos lo compartió Nuestra amiga Camila Mire usted Mire usted Este tipo No se esperaba eso ¿Vio? Ahí Pasó por el medio Pasó por el medio No se lo esperaba nadie Creo Mire Y él fue a ver Después fue a ver Si fue cierto Mire Ahí está Cabalito Y él quedó así como Y él quedó como lo grabé Porque después va a ver el celular A ver si lo pudo grabar Una vez más Ahí lo vemos Mire Qué pulsito Y mi Qué pulsito El de esta ave Que pasó justamente por ahí Y Que le dio esta sorpresa A este malabarista Que no se esperaba realmente Que sucediera eso Y creo que tenemos Un último video más Que compartir con ustedes Antes de entrar Con el Padre Ovidio No Si no Ya tenemos solo eso Jimmy Bueno Y bueno Recordarles Empezamos un lunes Empezamos una nueva semana Pero hay que darle siempre Gracias a Dios Básicamente ya estamos En las postrimerías Del mes de octubre Jimmy Sí Estaba viendo Estamos haciendo ya Algunos adelantos Del siguiente Fides Que ya por si De No le voy a decir Que es Pero Atentos Los Devotos a San Judas Tadeo Para el próximo Fides Solo eso les digo Ah Eso Eso quería hablar De que ya va a comenzar La novena Ya va a comenzar La novena Justamente el 19 Si mal recuerdo Me decía Oscar A ver Sí porque es el 28 Sí 19 Entonces Ya va a comenzar la novena Hay muchos devotos A San Judas Tadeo Aquí tenemos un espacio Dedicado a San Judas Tadeo En la Basílica de Suyapa Para que Ustedes puedan Venir A hacer la novena A estar un momento ahí La capilla de San Judas Tadeo Para mí Significa mucho Jimmy Porque usted va Por las tardes Por lo general Ahorita los lunes Está cerrada en las mañanas Pero Cuando está abierta Y usted va al Santísimo Que está ahí Es una paz La que se siente Así que Recomendado ir a la capilla De San Judas Tadeo Y de paso Si usted es devoto Puede hacerle también La novena Al santo De las causas imposibles Que ya dentro de poco está Y también Jimmy Estamos Ya en medio de la novena De San Juan Pablo II Que dicho sea de paso Es el santo patrón De Notifides Saludo a todos Los que participamos En esta locura De Notifides El santo patrón De nosotros Y ya estamos En medio De esta novena Por cierto Que como estamos En el mes del rosario Viene muy bien Que Juan Pablo II Era muy devoto A rezar el santo rosario Jimmy De hecho Él fue quien Instituyó Los misterios luminosos Del santo rosario Así que Ahorita que estamos Hablando del rosario Ya sabe Tiene que enviar Sus rosarios Y registrarlos En unmillonderosarios.com Para que podamos Llegar a la meta Ya queda poco Para octubre Y lo que queremos Es llegar Si es posible Al millón Y superarlo En este mes Pero si no se puede Por lo menos Llegar lo más cerquita Posible A ese millón Jimmy Fíjense que vamos A buen ritmo también Porque ahorita Estaba viendo Nuestra página Unmillonderosarios.com 833.134 rosarios Así es O sea Vamos a buen paso Pero queremos Llegar a ese millón Hace falta Una semana Una semana y media Dos semanas de octubre Dos semanas de octubre Así que Desde hoy lunes Usted tiene ese compromiso De poder Registrar esos rosarios Porque es importante Que en el mes de rosario Y la próxima semana También Se celebre el domo Pero recemos Por las misiones Exacto Y los que participaron Por ejemplo A los caballeros Del santo entierro Que estuvieron Este fin de semana Haciendo el rosario De hombres Entonces Los de los coordinadores O de los que participaron Regístrelos Es sencillito Solamente Métese al triple Unmillonderosarios.com Y cuenta Cuántas personas Llegaron a rezar El santo rosario Cuántos varones Y regístrenos Eso poco a poco Va a ir sumando Para que lleguemos Hizo hoy Esta semana Ha sido bien dura Para él En el ámbito Futbolístico Pero fíjense Que le voy a decir algo Yo solamente Soy seguidor De un equipo Solamente Sigo un equipo Para que Seguir más Digo yo Esta es una Cuestión propia Para que seguir Más equipos Pero esa gente Que sigue Al Motagua Al ¿A qué otros equipos? Al Maratón Al Barcelona Fue una semana Terrible 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 Yo no sé Qué va a hacer Nelson Qué piensa hacer De su vida Y por aquí viene Ahí viene Ahí está Ya le tiró Ahí el teléfono ¿Qué opina Del Barça Y del Motagua? No quiere ni hablar No quiere O lo se ríe Fíjense que Nelson Montes Todos los meses Le deposita La mitad de su salario A los dos equipos Fíjense que sí Ya hay mensajes Ya hay mensajes Bueno le damos Jimmy Ya hay mensajes Y voy a empezar leyendo Tenemos acá Este mensaje Que una hermana Que nosotros le hemos dicho Que es embajadora De un millón de rosarios Ha reportado Un total de 969 rosarios Casi mil Casi mil Jimmy Casi mil Casi mil rosarios También vamos a leer A nuestro hermano Porque así le gusta Que le digan A nuestro hermano Juan Carlos Canales Saludos Buenos días hermanos De alegre la mañana Que nos habla de Dios Jimmy Marco Alegre también Por ustedes Desde ya conectados Dice saludos Fraternos Paz y bien Paz y bien También a Stephanie Nicole Que siempre nos está escribiendo Desde muy temprano Tempranito se reporta Jimmy Marco ¿Cómo amanecieron? Muy bien Stephanie Conteste Muy bien Yo muy bien Stephanie ¿Y Jimmy? No muy bien Fíjense Ahí me estaban molestando Por algunas redes sociales Diciendo qué pasó ayer Es que fíjense Que cuando uno Está enfocado en otras cosas Marco No pasa nada El resultado no importa No importa Jimmy ¿Qué es una pérdida? 1 a 0 1 a 0 Bueno estaban queriendo Sacar Algunas burlas Algunas burlas Pero bueno ¿Qué más Jimmy nos ha escrito? Ok por aquí piden Intenciones También Bendiciones Saludos Buenos días a todos Saludos También Aquí nos envían Unas reflexiones Que hay hermanos Que fíjense Que se toman esa molestia De enviarnos Algunas reflexiones Del santo evangelio De las lecturas del día Del salmo O de algunos sacerdotes Que escriben su homilía Y son muy muy bonitas Bueno usted sabe Que todo eso Que usted nos comparte Nosotros lo utilizamos Como material En nuestras redes sociales Y son recursos Que usted quizás Puede verlos Incluso dentro De nuestras redes sociales Porque fíjense Que algo que ha tenido Un buen pegue Jimmy Y lo vi en varias ocasiones Es aquel meme Que decía Santa Teresa Sabiéndote Cómo todo te turba Y todo te espanta Entonces la carita así Entonces Entonces Sí Ahorita que fue El fin de semana Que celebramos A Santa Teresa Pues todo el mundo Como que ese meme Lo compartió Y fue bastante Vamos a ver Acá nos están escribiendo Hay un mensaje Marco Que siempre nos envía Siempre nos envía Alguien este mensaje Y que sea compromiso De todos los televidentes Siempre nos envían Un mensaje Que dice Hola 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 ya No nos dicen De dónde Hola es hola Hola es hola Entonces así que hola Saludamos a toda la gente De la costa norte Que bueno ya La lluvia ha sido Un poco más misericordiosa Con todos estos hermanos Y poco a poco Bueno las aguas Están volviendo a su cauce O sea Falta todavía mucho tiempo Para que termine La temporada ciclónica Pero las aguas Poco a poco Están volviendo a su cauce Fíjense que aquí Nos envían una fotografía Suya Y también salgo yo Ajá Ahí en un televisor Ya la vamos a compartir Quien es Este faninico El que nos está escribiendo Y ya nuestro amigo El cocinero El chef Santos Canales Ojo No sé si es chef Pero él nos envía Unas recetas Por ahí muy buenas Nos dice Muy buenos días Mis hermanos Dios les guarde siempre Estoy muy bendecido Por estar nuevamente Disfrutando Estos excelentes programas Feliz día Soy Santos Canales Saludos Santos Canales Hasta la Centroamérica Creo Si no me equivoco Centroamérica oeste Hay gente que Bueno Si usted sacó Aquel listado Aquella vez Han de preguntarse ¿Por qué ubican Estos hermanos? ¿Será que tienen Algunos hermanos ahí Que les están escribiendo? Ellos nos escriben Qué bueno que nos escribe Ellos son comunidad Sí Vaya por ejemplo Siempre nos escribe Alma Digna Santos Canales Estefani Nicol Estefani Nicol Nuestro amigo Juan Carlos Canales Oscar La mamá de Estefani Nicol Sí, sí Alma Alma, sí Y Oscar Bueno, también Que siempre pasa molestando Al tocayo Siempre pasa molestando Al tocayo Oscar Entonces ya los ubicamos Porque siempre nos dicen Pero si usted también Quiere que nos escriba Ah, fíjese Que hay unas hermanas Que son de la Legión de María Que tengo entendido Sí, sí, sí Siempre rezan El Santo Rosario Y siempre está muy pendiente Se me escapa el nombre todavía Pero sé que es Del sector de la parroquia Santa María Reina Bueno, saludos Saludos a todos Santa María Reina Sí, la parroquia Santa María Sí, de la Vega De la Vega Pero no sé A mí me dijeron La Cañada Creo que fue Que me dijeron Que vive ella La Vega Los alrededores Ahí la Peña La Calpules Toda esa zona de ella Por aquí otro mensaje Hola, bendecido lunes Mi lunes ha comenzado Con la Eucaristía Y seguidamente Con una discusión familiar Pero no por eso Pero por eso Nos conciliamos En paz Dios es nuestro rey Y aunque el diablo Se quiera meter Lueguito lo sacamos De nuestros corazones Pidiendo perdón Y orando A Dios Y orando a Dios Bendiciones Con cariño Le saluda Suyapa Desde San Pedro Sula Un aplauso A suyapa Y a su familia Que a pesar De cualquier diferencia Siempre están Buscando a Dios Y poniendo a Dios En el centro No, pero si usted Usted se fija Como entra ese mensaje Empezamos con la misa Ahí Luego de la misa Pues tuvimos este problemita Pero lo conciliamos Así que Y es el ejemplo Que tenemos que dar Jimmy Yo paso nuevamente Con usted de estudio Más adelante Estaremos con una entrevista Muy interesante Sobre una propuesta musical Así que Atentos Y a quedarse con Alegre la mañana Que nos habla de Dios Bueno, gracias Marco Con un día a la vez Y gracias a todos Los que nos están Escribiendo A través de nuestra línea De WhatsApp Pero ya queremos pasar A la cabina De los 910 AM La potencia del amor Con Oscar Cerrato Y el padre Ovidio Rodríguez En el programa Respuestas Oscar, ¿qué tal? Ya estamos haciendo Algunas pequeñas conexiones Para que nosotros Podamos estar En este programa Respuestas Es un programa Que usted lo escucha A través De la 910 AM La voz de Suyapa Y también Lo puede ver A través de la pantalla De Suyapa TV Y no solamente eso Sino que también Está a través De Facebook Live Yo le recomiendo Que empiece a mandar Esas preguntas Que le quiera hacer Al padre Ovidio Rodríguez A través de nuestro Número de WhatsApp O a través De las llamadas Para que puedan ser Escuchadas por el padre Ovidio Y también puedan ser Contestadas Así que ya Ya está listo Nuestro compañero Oscar Y el padre Ovidio Rodríguez En la cabina De los 910 AM Oscar, ¿qué tal? Buenos días Jimmy Buenos días a todo el auditorio De Alegre La mañana que nos habla de Dios Así es como usted menciona Una semana Que tenemos que iniciarla De la mejor manera Jimmy con todo el entusiasmo Como decía Marco También por ahí Estamos ya en las postrimerías Del año litúrgico Ya poco a poco Llegamos a ese 20 de noviembre Donde celebraremos A Jesucristo Rey del Universo Y con el que cerraremos Este nuevo año litúrgico Y comenzaremos uno Con el tiempo Del Adviento Saludamos a quienes Ya se suman con nosotros A través del 102.1 De su Yapa FM Estéreo A través del 910 AM De la voz De su Yapa En su espacio Respuestas 9 de la mañana Con 11 minutos Desde ya Nuestras líneas abiertas 2257 Y el 9902 9571 Para que usted pueda Hacer sus preguntas Mandar sus comentarios Saludar a los premíteros Saludar a sus comunidades Así que nuestros Dos canales Nuestras dos vías Habilitadas Además de Saludar a todas las personas Que nos ven a través De el Facebook Live De su Yapa Medio Padre Ovidio Buenos días Feliz semana Buenos días Oscar Feliz semana Ya iniciada desde ayer Primer día de la semana Iniciada con esa Figura de la viuda Que insiste Y que ora A tiempo y a destiempo Ante un juez Que ni le teme a Dios Ni le importan los hombres Que perfil tan bajo ¿Verdad? Bien También partíamos De la lectura De Moisés Lejos de ser Un caudío militar Es un mediador Entre Dios Y el pueblo Que se le ha encomendado La actitud orante Para ganar esa batalla ¿Cuántas batallas Tenemos que ganar A través de la plegaria A través de la oración? Y yo lo decía Haciendo un parangón Con los diez leprosos curados El domingo pasado Que solo uno vino Para dar gracias Creo que corremos el riesgo Como creyentes Que de diez veces Que buscamos a Dios Nueve es para pedirle Y una para agradecerle Haciendo el parangón Con los diez leprosos Que solo uno Que era Para los judíos Era un pagano Era un impuro Era un infiel Un samaritano Vino para dar gracias Creo que Es parte De la educación básica En el hogar Aprender a dar gracias A pedir perdón A pedir permiso En fin Esas normas de cortesía Se trasladan Al ámbito De relación Con Dios También ¿Verdad? Si hacemos un recuento Hacen memoria Nuestros oyentes De esas diez veces Que se acercan A Dios Estoy seguro Que nueve son Para pedir Y una para agradecer En este caso Noten lo que pide La viuda Pide justicia No está pidiendo Como dice La canción romántica Salud Dinero Y amor Y como dice La madre Teresa De Calcuta La oración Es el pulmón Del alma Es el pulmón Del corazón Y noten Los oyentes El entorno Que le rodea Laboral Académico Vecinal La gente tóxica Que envenena El ambiente Es una gente Que jamás Dirige una plegaria A Dios El que ora Oxigena el alma Oxigena el corazón Como dice Jesús De la abundancia Del corazón Habla la boca Hagan una mirada Al entorno Que le rodea Aquellas personas Que son tóxicas Que son venenosas Que llevan veneno Al ambiente Con su lenguaje Con sus pláticas Son gente Que no está cerca De Dios Y la oración Debe ser la expresión De sentirse criatura Delante del creador Sentirse pequeño Ante la grandeza De Dios ¿Quién ora? El que es humilde Y le reitero La humildad La humildad No es andar A la pozo Sin bañarse Maloliente Despeinado Eso no es humildad Eso es descuido La humildad Que viene del latín Humus La tierra fértil Esa que encontramos Esa que encontramos En los ríos Quebradas Y que antiguamente Recogíamos Para abonar Nuestros jardines Hoy le ponemos Urea Para hacerle más daño Al ecosistema Pero en fin El humilde Es una persona Protagonista Y lo vemos en María Ha mirado La humildad De su sierva Esta humilde mujer Era un tono Un cántico De alabanza Que conocemos Como el magnificar Para reconocer Lo que el poderoso Hace En los pequeños Y sencillos De corazón En otras palabras Ora El que tiene humildad De corazón Y es el reto Que Jesús hace A los suyos ¿Verdad? Vengan a mí Los cansados Y agobiados Que yo les aliviaré Aprendan de mí Que soy manso Y humilde De corazón Creo que es el único momento En que Jesús Se pone como referente Casi nunca lo hace Porque Los hechos Hablan por sí mismo Cuando el Evangelio dice Hablaba con autoridad No era porque se imponía Sino porque ya cumplía Lo que él estaba predicando Pues bien Quien busca la oración Es una persona humilde Y Más allá De que vayamos a A volver mágico Al alzar las manos Poniéndole A alguien Con una piedra Sentada Y que Uri Y que Josué Le tenía los brazos Para ganar la batalla Entiéndalo Como perseverancia Oren Para no caer En la tentación Le dije Jesús a Pedro Ora Para no caer En la tentación Y la exhortación Que Pablo le hace a Timoteo Ven a esa línea Sé fiel A la vocación A la gracia Que ha recibido Y no cabe duda Que el creyente Debe orar En todo momento Y un sentido Muy literal Cuando el Evangelio De Mateo Capítulo 6 Nos habla De la providencia De Dios No te preocupes Por el mañana Mira las aves Del cielo Que no Que no Que no siembran Ni cosechan Pero mi padre Las alimenta Etcétera Etcétera Nos habla De la providencia De Dios Que era un versículo Clave Que no debemos olvidar En Mateo 6 33 Que está en esa línea De la providencia De Dios Busca reino De Dios Y su justicia Lo demás viene Por añadidura Le diría Un agente De pastoral Del campo Un delegado De la palabra Un catequista Un servidor Cuando uno se encarga De las cosas De Dios Dios se encarga De lo nuestro No necesitamos Pedir El que se encarga De las cosas De Dios Tiene clarísimo Ese texto Busca reino De Dios Y su justicia Lo demás viene Por añadidura Aquella viuda Si lo vemos Desde la perspectiva Mercantil La viuda Representa A los que no tienen El juez A los que tienen Poder económico Y poder de decisión El juez Se vuelve arrogante A veces ¿Verdad? Pero Para que no me siga Molestando Le voy a ayudar Ojo Que detrás Está la figura De un Dios Que a veces Debemos tener Paciencia Para que nos conceda Lo que necesitamos Dios nunca Nos dará Aquello Que va a echar A perder Nuestra salvación Nunca Nos va a dar Aquello Que encausa A la salvación Misma La vida Está pidiendo Justicia Así de sencillo Contra sus adversarios ¿Verdad? Pidiendo justicia Y eso Es algo Que debemos Pedir Y exigir Que la justicia No sea selectiva No tenga color político Ni peso económico ¿Verdad? Porque aquí en Honduras Por eso se ha caracterizado ¿Verdad? Esta mujer Reclama justicia Y esa es la pregunta En la parábola ¿Acaso el Señor Va a olvidar ¿O no hará justicia A sus elegidos? En lenguaje del pueblo Dios tarda Pero no Olvida Es lo que vivió La viuda de la parábola Dios tarda Pero no Olvida ¿Acaso no hará justicia A sus elegidos? ¿Encontrará Al final de los tiempos Esa fe En la tierra? Una pregunta Que queda Así Abierta Para todos nosotros ¿Encontrará Esa fe Que En la tierra Cuando venga En su segunda venida Valga la redundancia La exhortación Que quiere dar Jesús Es Orar Con perseverancia Y así comienza La parábola Orar a tiempo Y a destiempo Cuando El momento Sea oportuno Dios nos concederá Cuanto le pidamos Siempre y cuando Vaya En función De nuestra salvación Pero no pedir Como la ocasión romántica Salud Dinero Y amor Hay que pedir Justicia La justicia Que viene del reino Padre Ovidio En la primera lectura Me llama mucho la atención Como finaliza Fíjese O sea Ya habló usted El poder El poder de la oración Y también lo vemos Reflejado en Moisés Pero esa fuerza Que también el pueblo De Dios En comunidad Muchas veces Decimos El poder de la oración Cuando le pedimos oración Por una operación Por conseguir un trabajo Porque cese la violencia Porque cese la violencia Y es que me gusta esa parte Así resistieron en altos Sus brazos Hasta la puesta del sol A Arón y Hur Que sostenían los brazos Uno de cada lado Trabajo en equipo Padre Ovidio Sí La comunidad La espiritualidad Del sínodo Podemos decirlo así Padre Ahí está reflejado Lo que dice Jesús También Cuando dos o tres Se reúnen en mi nombre Ahí estoy yo ¿Verdad? Y lo que subraya Es el aspecto De la oración Comunitaria No importa Lo que estés haciendo Si le estás sosteniendo El brazo a Moisés En el fondo Se unían Al unísono A una sola voz El clamor Que hacía Para salvar A su pueblo El trabajo de comunidad En iglesia No podemos hablar De un yo Sin nosotros Es un nosotros De comunión En familia No podemos hablar De un yo Sin nosotros Ya que hay un nosotros De comunión Entre Josué Moisés Y Hur ¿Verdad? Que hacen Esa plegaria Comunitaria ¿Vos decís Es en lo Ven marcado Dentro del sínodo Comunión Participación Misión Y misión ¿Verdad? Términos tomados De las asambleas Del CELAN Que se han dado Comunión y participación Allá en Santo Domingo Y misión Allá en Aparecida Comunión Participación Y misión Y misión Trípode En el que Debe descansar La iglesia Y que Se fortalecerá Con la sinodalidad Con la que el Papa Está convocando Incluso ya puso Fechas Dos reuniones En el 2023 Para consolidar Esta idea Esta Expresión Sinodalidad Que es caminar Juntos Sí Caminar Juntos Así es Sin prisa Padre No es nada Improvisado Vamos a paso Seguro Con el sinodo Tenemos A Denis Celaya Padre Ovidio Desde la ciudad De la Ceiba Denis Buenos días Muy buenos días Hermanito Oscar Dios te bendiga Y bendiga también A nuestro querido Padre Y este testimonio Bíblico Siempre Cada luna O cada homilía Donde le toque Intervenir Y quería Dar mi pequeña Participación Referente a la lectura De ayer Del Evangelio Y de la primera lectura Uniéndolo La verdad que La fuerza de la fe Sale del interior Del corazón Cuando uno se dispone A tener Esa Esa oportunidad De hablar Con el Señor Ayer en mi iglesia La pasé prácticamente Todo el día Ayer en la iglesia En la barroca San Antonio María Claré Que estamos iniciando La novena Y la verdad es que Decía el Padre Oscar Que qué lastimoso Que ahora Las personas Ya no pasan Tanto tiempo Frente al tantísimo Para hablar Con el Señor Pedirle orientación Al Señor Y decirle Qué quieres Solo vamos Como utilizando A Dios Como rápido Diciéndole Necesito esto Pero no nos sentamos A pedirle a él Orientación Y a decirle Lléname de tu gracia Lléname de tu amor Quiero ser mejor persona Cada día Entonces Estamos viviendo Unos tiempos Que todos Lo queremos Acelerar Queremos que Dios Sea El proveedor Pero Express Que si hoy Le pido un carro En siete días Me lo está dando Que si quiere un matrimonio Bueno Que aquí a diciembre Me lo está dando No Todo va con paciencia Y dice la misma palabra El tiempo tuyo No es el mismo tiempo Del Señor Entonces Tengamos Esa respuesta De doblar rodillas Y decirle Señor Que se haga tu voluntad Por ejemplo En el fin de semana Estábamos viviendo La memoria De Santa Rita Que decía Yo quiero ser Para mi amado Lo que Mi amado Es para mí Lo que yo quiero ser Para mi amado Entonces Otra frase Nada te turbe Nada te espante Que Dios tiene Nada le falta Entonces Tengamos eso Pero nos falta Fe Nos falta Convicción Por ejemplo Uniendo la primera Ventura que decías tú Oscar Mira como Moisés levantaba Los brazos Para poder vencer La batalla Porque Honduras No puede levantar Los brazos Y clamar Y decir Señor Necesitamos salir De esta situación Ayúdenos Pero clamar Con fe No que somos Muy rápidos Y queremos Todo Express Pasen un buen día Que Dios Les bendiga Y siempre Seguir iluminando Cuídense mucho Padre Ovidio Que Dios Me lo bendiga Y siempre Les siga dando Esa fortaleza Para siempre Seguir llegando A los corazones De los televidentes Y de los feligreses Que los tienen Allá cerca Buen día Buen día Buen día Denisse La ceiba Mira el salmo Que recoge Nota que el salmista Recoge su experiencia De Dios El salmo No está pidiendo Sino está Reconociendo Levanto mis ojos A los montes De donde me vendré El auxilio El auxilio Me viene del Señor Que hizo el cielo Y la tierra No permitirá Que resbale tu pie Tu guardián No duerme No duerme Ni reposa El guardián De Israel Es un judío Piadoso Que reconoce El cierre Y el quehacer De Dios En su vida Personal En su vida Familiar El Señor Te guarda su sombra Él está a tu derecha Que lindo Reconocer Lo que Dios Hace En la vida De un justo En la vida De aquellos Que doblan rodillas Delante de él Y si es cierto Como que se ora menos En un mundo acelerado Nos decía La madre Teresa En sus escritos En este mundo Tan acelerado Y Mejani Te lo hizo hace 20 años Ahora estamos más acelerados Necesitamos hacer Un stand by Necesitamos hacer Un alto Y tomar el texto Aquel de Mateo 6 Del miércoles de ceniza Cuando ores Cierra la puerta De tu cuarto Y tu padre Que esté en lo escondido Te escuchará Dios No asiste Impasible Al drama Que vive Honduras Al drama Al drama Que viven Nuestros Dagnificados Al drama Que viven Aquellos que perdieron Su cosecha Especialmente En la costa norte En la vega Del río Chamelecón Y lúa Dios No asiste Impasible Ante ese drama La mano de Dios Se hace sentir A través de la solidaridad Manifiesta Pero el clamor Está latente Sobre todo En aquellos Que perdieron la casa En la Guillén En la Saso Córdoba Que tienen tanta esperanza De que van a tener Una solución Positiva A su necesidad Quiera Dios Que eso se dé Quiero insistir Con eso El damnificado Es como la vida Del evangelio Que está pidiendo Que se haga justicia Que se le dé Un espacio Donde vivir Dignamente Y con mucha seguridad No en zona De riedo Gracias a Dios Valga lo que voy a decir Tenemos cinco días Que nos lleven Tegucigalpa Y eso ha amainado Un poco Y ha retirado El temor Y la incertidumbre Que se da Cuando una tormenta Cae En nuestra ciudad Que es tan vulnerable Sí Bueno Creo que Si mal no estoy Padre Uvidio Decía Marcelino Champañac De los maristas Si mal no estoy Si no Me corrigen ahí Vale más hablar Con Dios Que de Dios Y eso nos pasa Mucho a veces Que somos catequistas Que somos sacerdotes Somos obispos Que somos Delegados de la palabra Y hablamos de Dios Pero pocas veces O estamos hablando Nulamente con Dios Entonces Para que ahí A Dennis Y a toda la audiencia Le sirvan Estas frases Tenemos a José Maldonado Padre Uvidio De Ciguatepeque José Buenos días Bienvenido De Ciguatepeque De Ciguatepeque Gracias por corregir Ciguatepeque Al Padre Uvidio Muy buenos días Es un placer Para mí El poder Apreciarles El verles En este proceso Evangelizador Innovado Es un proceso Pues les voy a decir De una iglesia De una iglesia Que camina Bueno Yo les voy a Mencionar Nada más Que La madre iglesia Nosotros ayer Pues nos ilustraba Sobre la oración Hay que recordar Que la oración No es más Que la comunicación Con nuestro Padre Y nuestro Creador Amamos tanto A nuestro Dios Decimos Y no hablamos Con Él Entonces Hay que hacer Recordatorios El momento En que Moisés Va dirigido Por Dios Sacó De Egipto A ese pueblo Y lo llevó 40 40 años Por el desierto Y en esos 40 años Comieron No sembraron No hicieron No hicieron Labor de campo Porque ellos Iban migrantes Entonces Yo creo Que Ese Hablar con Dios Porque iba Moisés Y hablaba con Él Pero el hablar Con Dios El hablar Con el Señor A ellos Los alimentaba Alimentaba Porque el Padre Proveía Pero nosotros Teníamos que tener Esa comunicación Con Él Es importante Yo quiero felicitar Al Padre Ovidio Lo conocí en Ocotepeque Cuando lo llevó Pues Don Roberto Burnes Allá Y Y hace tiempo De eso Yo pues estaba En el grupo De la pastoral Hace 25 años Y Y eso fue Hace poco Él se reunió Con el Padre Y Pues yo lo recordaba A Él Al Padre Ovidio Por eso Por esa homilía Que nos dio Por esa animación Y por todo lo que Nosotros pues pudimos Recibir de Él ¿Verdad? Así es que la oración Ayer estuve en la En la En la basílica De Suyapa Estuve pues en la Misa Y un mensaje Un mensaje Muy corto Pero Pero bien Enriquecedor ¿Verdad? Porque La verdad es que El Señor El Padre Nuestro A nosotros Nos ha dado La La Arma La oración Es como una Llave No quiero quitarle El tiempo Porque yo sé Que ustedes Son personas Que tienen Bastante Que decir Hay una riqueza En el Padre Ovidio Rodríguez Y en el hermano Que está al par Pues que Yo creo que Tiene que aprovecharla Todo el mundo ¿Verdad? Dios me los bendiga Paz y bien Para ustedes Saludos Un fuerte abrazo Hasta Jotepeque Muchas gracias Sí Hay parte por cierto De la zona Occidental Padre Ovidio Que hasta Ayer veíamos reportes De afectaciones Por las lluvias Así que Hay que estar muy pendiente Sí Sobre todo el municipio De Cabañas En Copán En Copán Padre Ovidio Tenemos mensajes Le vamos a dar Le vamos a dar lectura Al regresar De la pausa Y pues Decirle a la gente 22571953 El Padre Ovidio Está listo Para responder Sus preguntas Vamos a la pausa En respuestas Continuamos en este espacio De respuestas Con el Padre Ovidio Rodríguez Invitarles 9902 9571 Nuestra línea Habilitada En Whatsapp 9902 9571 Pónganos ahí Su mensaje Su nombre Y también Desde donde Nos escribe Les invitamos También al 22571953 Línea habilitada Para que usted Pueda hacer sus llamadas Y el Padre Ovidio Pueda responder Sus preguntas Y quienes no puedan Acceder a estas dos líneas A estas dos vías Tiene el Facebook Live De su Yapa Medios Olga Rodríguez Nos dice bendiciones A todos los del programa Hermoso Programa Hermoso espacio Padre Ovidio Saludos Le manda Olga Rodríguez Padre Ovidio También Ana Marina Andrade Que nos dice A veces hablamos mucho Pero no somos coherentes Con nuestro testimonio Saludos Padre Ovidio Y hermano Josué Trinidad Perea Nos dice bendiciones Padre Ovidio Que Jesús y María Santísima Le acompañen Y protejan siempre Por donde quiera Que vaya Así que saludos cordiales Nos dice Trinidad Perea Además saludamos A María Vázquez Esto En el Facebook Live Y también en el Whatsapp Padre Ovidio Nos dice Muy esperado Este programa Saludos a todos Buenos días A todo el staff De su Yapa Medios Padre Ovidio La importancia De la oración Nos dice Es hacerla siempre Nos preguntan Aquí un oyente En Whatsapp Padre Claro Hacerla siempre Es lo que La viuda Se habla de que insiste No insiste una vez Es una y otra vez Y decíamos Orar Es elevar el corazón A Dios Es ponernos en sintonía Como dice San Pablo Por aquel Por quien somos Nos movemos Y existimos Y La oración Es el pulmón Del alma Es el que hace respirar El alma Y nos purifica De sentimientos Así negativos Por eso le decía Notan que esas personas Tóxicas Que encontramos Frecuentemente Son gente Que no tiene Ninguna relación Con lo trascendente Ninguna relación Con Dios Creo que La oración Tiene que ser constante Le dice Jesús A Pedro Ora Para no caer En la tentación Orar Es como amar Orar Orar es como alimentarnos Orar Es como Respirar Es una constante Debe ser una constante En nuestra vida ¿Verdad? Lo que tú decías Hablando del fundador De los maristas Una cosa Una cosa es hablar De Dios Y otra cosa Es hablar Con Dios Cuando uno habla Con Dios Puede hablar Abiertamente De Él Y la gente Te lo capta Y lo vive Porque yo vuelvo A recordar Las palabras Del Cardenal Hume El riesgo Que corremos Las consagradas Y consagrados Y los agentes De pastoral Que seamos Profesionales De la fe Trabajadores De la fe Pero no hombres Y mujeres de fe Ese riesgo Se corre Y no volvemos Predicadores vacíos Y se puede convertir En un modus operandi Para ser de él Un modus vivendi Orar Es oxigenar el alma Es el pulmón Del alma La oración La que nos permite Tener una vida interior Que no caiga En la vaciedad Como lo dice El Ecclesiastes Vanidad de vanidades Todo es vanidad Vaciedad de vaciedad Todo es vaciedad El que ora No cae en un vacío existencial Para nada Logra respirar El oxígeno de Dios Que le permite En las encrucijadas De la vida Estar de pie Y ganar las batallas Como las que ganó Moisés Si Moisés Tuvo que tener Las manos alzadas Nosotros debemos De estar De rodillas Ante él Para estar de frente A tantas batallas Que nos presenta la vida Bueno Desde el populoso Barrio Abajo Aquí en Tegucigalpa Padre Ovidio Lucio Rosales Lucio Bienvenido Buenos días Buenos días Buenos días Al Padre Ovidio Los felicito Por su programa Fíjese Padre Que yo le quería Hacer una pregunta ¿Hasta dónde ¿Hasta dónde es ético Es moral Nombrar personas De su confianza Ya sea En un gobierno En un puesto privado En un puesto público Le pregunto esto Porque la gente dice Es que yo nombro gente De mi confianza Dice Porque ¿Con quién mejor Voy a tener más confianza Yo? Con gente O con familiares Es algo que Todos los gobiernos Lo critican Y todos los gobiernos Lo hacen ¿Verdad? Y eso no solo se ve En las instituciones públicas En privadas En escuelas Entonces yo le quería preguntar ¿Hasta dónde es ético Nombrar? Porque yo diría Una o dos personas Pero Lo que pasa que Nombran a la familia Casi la familia entera Entonces yo quería preguntarle ¿Hasta dónde ¿Hasta dónde Es ético Es moral Nombrar personas De la confianza Digo no En un puesto público O en un puesto privado Saludos a usted Dependiciones De mi parte No lo es Lucio Para nada que lo es Es un nepotismo Incluso el partido De oposición El liberal Metió una Propuesta Al congreso Para evitar El nepotismo Y la van a pasar Pero no va a tener Efecto retroactivo O sea Ya no aplica Para todo el familión Que está En el gobierno ¿Verdad? Pero si no es No va con la Ni la Con la moral Ni con los valores Que la política Puede aportar ¿Verdad? Recuerde lo que dijo La conferencia episcopal La democracia en Honduras Está prostituida En el antepenúltimo Mensaje Que fue Fue increíble Una democracia Una democracia prostituida Nos hace tener Un nepotismo Que lo han criticado Otros gobiernos Pero este está Con mayor acento Creo que Si gobernamos No gobernamos Para la familia No gobernamos Para un clan No se gobierna Para un partido Se gobierna Para una nación Bueno agradecemos A Lucio En Whatsapp Nos dicen Bendiciones para el Padre Ovidio Estamos en el mes de la misión Y somos llamados A salir de la comodidad Pero a veces Se hacen el llamado Es cierto Y son pocos los que escuchan Y se comprometen Qué buena llamada José Salir de la comodidad Qué buena llamada José Creo Mucha comodidad Creo que los católicos Somos muy cómodos Muy instalados Creemos que todo está hecho Y mira Modestia aparte Las pequeñas comunidades De base de la parroquia Están haciendo misión En dos colonias En uno sencillamente Entregando Un trifolio De lo que es el queridma Muy bien sencillo Y con todas las actividades Que hay En la parroquia José Modestia aparte Tenemos 75 niños De primera comunión A raíz de esa Que no fue visita De moxiliaria Sino entregar En cada auto En los circuitos Del Del sauce En dos circuitos Que son un nueve Apenas se está llegando A dos Este domingo Se va a otro dos más ¿Verdad? Y como la gente Está ávida de Dios Tenemos 75 niños En primera comunión En 40 años De ministerio Es primera vez Y en la parroquia No tuvimos un año Catequesis Pero lo suplimos El año pasado Ingresaron 54 Y terminaron 44 Creíamos que este año Iba a bajar El número Agradecemos a madres De familia De la escuela Del campo Donde dábamos Catequesis ¿Verdad? Que ya que no se pudo Seguir con esa Catequesis Que es algo Extracurricular Los papás Los papás tratan De enlazar Y nos llegó Gente de la escuela Del campo Y lo agradecemos Mucho Tanto a Confirma Como para Primera comunión ¿Cuál fue el efecto? De la visita No de la visita De la entrega De una hoja De un trifolio Que habla del Queridma ¿Verdad? Se ha visitado En el empedrado Que lo hicieron Los de Allientes Y en muy contentos Casa por casa Lo hicieron En las gradas También Y las pequeñas Comunidades Lo están haciendo En En la arboleda Y Residencia Las casitas Visitando Como lo hicimos Hace tres años Creo que la iglesia Pierde su identidad Cuando deja De ser visionera Para eso Fue enviada Para ser Testigo La primera característica De la madre iglesia Es esa Misionera Lo que habla El Papa Francisco Una iglesia En salida Pero notas El efecto Que tiene De dar Un papelito Con un mensaje Con un horario Con unas propuestas Tenemos Ayer teníamos El sábado Teníamos en catequesis En pastoral infantil Que es Abejitas Primera comunión Poscomunión Y protectores De la tierra Que son Preadolescentes De trece años Teníamos ciento Treinta y cinco Niños Reunidos Y los papás En el templo Con una preocupación Grande Lo de esto De género Las de trece años Tienen esa crisis Ahorita Hablando de esa Terminología Confusa E impositiva Y impositiva Que se quiere dar Era la preocupación De los papás Y teníamos retiro Para las Tres aldeas Del campo De veintiséis jóvenes Que se confirmarán El sábado En la comunidad De las casitas Con el monseñor Teodoro Gómez Era un Ambiente De oxígeno De fe Interesante Guardando las medidas Pero Lo que dice Esta joven Esta oyente Esta televidente Es valioso Somos cómodos Estamos instalados ¿Verdad? Yo le pedí A los nuestros Que visitáramos Aquellos que se nos han ido A raíz de la pandemia Porque han venido Bastantes nuevos Pero nos han ido Gente que fue Constante Perseverante Por lo menos Ayer Eso le sacamos A unas comunidades Se propusieron De visitar A los de cerca Y a los de lejos Los de cerca Aquellos que pertenecieron A comunidades Pero que se han retirado A raíz de la pandemia Pero Bien van al supermercado Al gimnasio Al estadio A ver a Cristiano Darce A ver al rancherista Aquell Y sin ninguna protección Porque a veces El otro criterio Que manejan Es La En la parroquia Puede haber el virus ¿Verdad? Pero en el estadio No ¿Verdad? Y la virtualidad Se convirtió En comodidad Yo poco a poco Vamos a ir retirando Nosotros La transmisión Porque se convierte En comodidad La virtualidad Y tenemos que dar Al César Lo que es del César Y a Dios Lo que es de Dios Ojalá Que con la sinodalidad El Papa Nos rete A tomar esa expresión Muy de él Una iglesia En salida O Ese trípode Que va a marcar La sinodalidad Comunión Participación Y misión Ese acento De misión Tengo la fe Que va a ser muy grande Para que Podamos ir A donde no estamos yendo Y donde otros llegan Porque nosotros No llegamos María Jesús En la línea telefónica Desde el barrio Almanchén María Buenos días Muy buenos días Oscarito Muy buenos días Padre Ovidio Yo quiero Hacer una pregunta Más que todo Es una inquietud La que tengo Padre Yo quiero preguntarle ¿Qué está sucediendo En una persona De que ¿Cómo le explico? Eh Se me fue la pregunta Que tengo Tengo Más confianza En el Señor Ya no tengo Los miedos Que tenía antes Deposito todo En las manos de Él Y sé que Él Está conmigo Siento la necesidad De orar Más seguido Y Siento Que el Señor Escucha mi oración Entonces Quisiera saber ¿Qué es lo que está pasando En mí? A ver Oscar Precisame Que no era muy audible Sí Ella se refiere a que todo Está depositándolo En Dios Que ella tiene elevada Su confianza En el Señor De que le va a disponer Lo que mejor Se crea Para ella Entonces ella Pues consulta Padre Ovidio ¿Qué cree usted Que esté pasando En ella? ¿Qué está suscitándose En ella? Yo creo que Es Ese arraigo Que tiene Esa confianza Plena Puesta En Él Le hace estar Más cerca De Él ¿Con quién Uno se ¿Con quién Se siente seguro Uno? Con la persona Con que más Se tiene confianza Ella tiene La confianza Plena En Él Y ora más Para estar Más cerca De Él Y bendito Sea Dios Ojalá hubieran Tantísimas Como usted Querido oyente Que Buscáramos Más de Dios Dedicáramos Más tiempo Al Señor Que de Mil cuatrocientos Cuarenta Minutos Que tiene El día Dedicáramos Lo que está Petrificado En el tiempo Quince minutos Que es demasiado Poco ¿Verdad? Yo creo que no Tenemos que hablar De hora santa Para no ponerle Límite Ni hablar Quince minutos Con Jesús Eucaristía O en el Santísimo Hablemos Hablemos De momentos De adoración Y como decía Un oyente El Padre Nuestro Nos da la pauta De una auténtica Oración Va acompañada De la alabanza Padre Santificado Sea tu nombre Va acompañada Del perdón Perdona Como nosotros Perdonamos Va acompañada De la súplica Venga a nosotros Tu reino Un verdadero Profil de oración Tiene esas connotaciones Alabanza Perdón Y súplica Y eso Agradezcámosle A la renovación Carismática Católica Que nos ha enseñado Y nos induce A que hagamos De la plegaria La alabanza Que poco La tenemos En lo tradicional Siempre es pedir perdón Y súplica Y súplica Y deme Y deme Y deme ¿Verdad? Reitero esas palabras Que están a renglón Seguido del Padre Nuestro En el Evangelio de Mateo Que aparece El Evangelio de la Providencia Que lo habíamos citado Antes No te preocupes Por el mañana Míralas Lirios del campo Que no siembran No tejen Ni hilan Ni Salomón Se vistió como ellos ¿Verdad? Y a renglón seguido Busca reino de Dios Y su justicia Lo demás viene Por añadidura Y en este mes De las misiones ¿Verdad? Oramos por la misión Hablamos de la misión Pero no hacemos misión Hagamos el paralelo Como lo decía El fundador De los maristas Hablamos de Dios Pero no hablamos con Dios Hablamos de la misión Pero no hacemos misión Y la misión Tiene que ser permanente No se limita Al mes de octubre Para refrescar la memoria Que el bautizado Es un enviado Es un misionero Es un testigo Creo que En esto tenemos Que tener más celos Como católicos Así como lo hicimos Hace tres años Si no me equivoco Antes de la pandemia Recordando los cien años De la fundación De obras misionales Pontificias Ojalá nos rete el Papa Con la sinodalidad A retomar este camino Para fortalecer la fe De los vacilantes La fe de los alejados La fe de los que no tienen ruta En su vida Padre saludamos a Iris Muñoz Nos dice bendiciones Padre Ovidio Y a todo el personal Y colaboradores De Suyapa Medio Saludos desde Santa Rosa De Copán Un fuerte abrazo Nos dice Iris Muñoz Y nos dice aquí Juan Carlos Canales Padre Ovidio Gracias por educarnos En la fe todos los lunes Nos dice una frase ahí Padre La oración de la viuda Refleja el clamor Del pueblo hoy en día Los más necesitados Los más vulnerables Por eso es necesario Ser cristianos verdaderos De la oración a la acción Lo que usted se refería Padre De la oración a la acción Ese es claro Verdad Corremos dos tentaciones En las corrientes religiosas Alquel que se ahoga En el misticismo Olvidando al Dios Que se revela En la historia Aquel que solo eleva La plegaria Hacia el cielo Olvidando que tiene Los pies en la tierra Y aquellos que Corren el riesgo De ser redentores Y quitarle lugar Al Mesías Corremos ese riesgo En el liderazgo Religioso De decirle a Dios Aquí la obra Es mía No es tuya Evitar Esas dos polarizaciones El místico Que se ahoga En su oración elevada O el trabajador social Que le quiere quitar El lugar Al Salvador Dos extremos Que debemos evitar Y la misericordia La compasión No son palabras Son acciones La plegaria Me lleva A tener conciencia De la ternura De Dios De la compasión De la misericordia La que debo hacer Sentir a los demás Mateo capítulo 5 Bienaventurados Los misericordiosos Porque alcanzarán Misericordia Misericordia quiero Dice el Salmo 51 Y no sacrificios ¿Verdad? Sí Nos dice Nancy Domínguez Padre que siempre Nos escribe Buen evangelio El de ayer Dios los bendiga En este día En su programa Hoy quiero saludar A María Morán Que nos está viendo Desde la Divagna Saludos a mi comunidad Número 6 Nos dice Nancy Domínguez Vamos a ver por aquí Buenos días Padre Ovidio Dios los bendiga María Sagrario Aguilar Les saluda Lo escucho desde las colinas Excelente tema Nos dice María Sagrario Aguilar Bueno Padre que también Ya estamos en la segunda Quincena de octubre Y como usted mencionaba La misión se nos puede Escapar en un mes O podríamos estar Hablando mucho De la misión De que los misioneros Y destacamos a Juan Ramón Moncada A muchos otros Misioneros que sean Gabriela Macarty Que se fue a Brasil Y que estamos Haciendo nosotros Padre Como misionar también En el día al día En el trabajo En la casa En la familia Padre es difícil Misionar también Claro Difícil pero no imposible Exacto Porque de repente La familia Se convierte En nuestra propia Conciencia Es la que más Necesita misión A veces Si no cabe duda Misionar Y misionar Esa en calidad De testigo ¿Verdad? Cristo no los envió Como predicadores Los envió Como testigos Hechos capítulo 1 Versículo 8 Sean mis testigos Y testificar Desde la perspectiva De los primeros siglos De la iglesia En el martirio Todos los apóstoles Fueron mártires Menos Juan ¿Verdad? Tampoco es que Vamos a ser mártires Porque nos quitan La vida Por el evangelio Pero Fácilmente Le damos más seguimiento Al drama De Shakira Con Con este jugador Del Barcelona Que darle seguimiento A la lectura De cada día Ellos nos tienen Los tienen entretenidos A muchos Varios de los nuestros Ayer nos fueron a misa Por ver el partido Barcelona Real Madrid Que pena ¿Verdad? Prioridades Debemos tener en la vida Y ahí radica El testimonio Que yo puedo renunciar A un partido de fútbol Que lo puedo ver En otro momento ¿Verdad? Porque primero Es Dios Y muchos llegaron De duelo Ayer a la celebración Eucarística Porque perdió el león ¿Verdad? De duelo ¿Verdad? Ni me hablaban Ni me hablaban De lejos ¿Verdad? Yo creo que hay Otras batallas Que tenemos que ganar Definitivamente Hay que ganarle la batalla A la pobreza A lo que decían hoy En un conocido programa Frente a frente Hay que declarar ¿Cuál es la palabra Sobre la educación La línea Para salvar Lo educativo En Honduras Un niño de Costa Rica De sexto grado Está a nivel de noveno En Honduras Estamos muy bajo Chile ¿Verdad? Igual Poner a uno de noveno A la par de uno De sexto grado En Costa Rica En Chile ¿Verdad? Una declaración De que de emergencia Educativa Esa es la palabra Emergencia educativa Porque es un engaño Decir que Estamos dando clases Por plataforma No Era tener un celular En la mano Y dar órdenes Y mandar tareas Eso no es Educar ¿Verdad? Eso es Simplemente Justificar un sueldo Que se recibe Y hablaba La ex ministra La doctora Rutilia Cardelón Hablemos de una Emergencia educativa Y que esto No lo tome el gobierno Como una crítica Ellos heredaron eso ¿Verdad? Es herencia De un pasado Pero lejos de buscar Culpables El pasado Como decía El presidente De Colombia Yo no quiero ver El retrovisor Quiero ver por el vidrio Hacia adelante ¿Verdad? Interesante La expresión Más que buscar culpables Es buscar soluciones ¿Verdad? Y así como hubo Emergencia con la pandemia Una emergencia En el campo educativo Te lo digo Porque nosotros Tenemos dos colegios Que fundó la parroquia En la sabana Y en la En Cabo de Hacha Y los de la sabana Una de las maestras Que tiene séptimo grado Ella sabe Que sus alumnos Que recibió No saben leer Ni escribir Y pasaron sexto grado Pero ella Como consciente De ser educadora Los ha tomado A estos dos alumnos Y los lleva A su casa Para nivelarlos Y según el IR Bastaría con una 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 clase Un día Nosotros tenemos Dos días Para poder nivelar A nuestros jóvenes Que pasan sexto grado Y no saben Vener ni escribir A raíz de que Uno de los ministros En el gobierno Antepasado Dio una orden De pasar al grado Inmediato Superior al alumno Y eso es Engañarlos Eso es Frustrarles el futuro Van a la universidad A hacer un examen De admisión Y quedan aplazados Pues Porque no tienen El nivel Esperado Y eso Provoca Que tengamos Tantos antisociales Porque El futuro Está truntado Para ellos A raíz de la base Educativa Que se tiene Así es Bueno Padre Ovidio Se nos ha acabado El tiempo Orar por tantas realidades La educativa Creo que Tiene que ser Una prioridad Salud Infraestructura En fin Pero Creo que la educación Tiene que ser Prioridad Para todos aquellos Actores Que tienen El futuro Y el presente De Honduras En sus manos Culminar orando Padre Por todo ese pueblo Oremos con el salmo De ayer El salmo 121 Levanto mis ojos A los montes De donde me vendrá El auxilio El auxilio Me viene del Señor Que hizo el cielo Y la tierra No permitirá Que resbale tu pie Tu guardián No duerme No duerme Ni reposa El guardián De Israel El Señor Te guarda Su sombra Él está A tu derecha De día El sol No te hará daño Ni la luna De noche El Señor Te guarda De todo mal Él guarda Tu alma El Señor Guarda tus entradas Y salidas Ahora y por siempre El Señor Nos bendiga Y nos guarde De todo mal En el nombre Unas preguntas La oración La oración Principal Tema Jimmy Que hoy Hemos abordado Con el Padre Ovidio Ser constantes En la oración Nos cuesta mucho La constancia Nos cuesta mucho Estar ahí Atento A que seguir Hay que orar Hay que rezar el rosario Que por cierto Jimmy Le doy buenas noticias Porque aquí Aquí han caído Muchos mensajes En el tiempo Del Padre Ovidio De gente Que quiere registrar Rosarios En unmillonderosarios.com Así que ahí Se los pasaré a usted Bueno Nosotros vamos a ingresar Esos rosarios Y como dice usted Nunca hay que fallecer En la oración Y más con este salmo Que el Padre Ovidio Nos ha rezado Hoy Así es Un fuerte abrazo Igualmente Oscar Ahí me trae El teléfono Aquí se lo llevo Espera Mejor estoy esperando La mototaxi Bueno Saludos Oscar Ahí estaba Oscar Y el Padre Ovidio Rodríguez En el programa Respuestas Yo le quiero dar La bienvenida A alguien Le quiero dar La bienvenida A Lucía Medina Lucía ¿Cómo está? Buenas tardes ¿Qué tal de fin de semana? Muy buenos días A todos bien Jimmy Muchas gracias Ahí descansando En la medida de lo posible Estamos arreglando Algunas irregularidades Antes de Venir aquí al aire Pero ya estamos aquí Qué bueno Qué bueno que ya está aquí Con nosotros Lucía Y también De paso Vamos a empezar a agradecer A estos patrocinadores Que se nos por ellos Nosotros Aquí Nosotros Tenemos que estar siempre Muy atentos A lo que nos Dicen siempre ellos Así que vamos A agradecer A Optica La Curazao Tu crédito A la vista A Migdocaína La dulce medicina Que alivia el dolor De garganta También A Monasterio Café Compartiendo el amor De Dios Con un café Banco de Occidente Apoyando al pequeño De hoy Hacemos al grande De mañana También A Farmacias Del ahorro Precios bajos Siempre Dolomil Flex Contra todo tipo De dolor Alivio Hasta por 12 horas Cooperativa Elga La cooperativa De Honduras También Agradecemos Almacenes Tropigas Hace que tu casa Sea mejor que Qatar Vení a Almacenes Por las únicas Por las únicas Y increíbles ofertas Y disfruta El mundial Mejor Que en Qatar Llévate todo lo que necesitas Con Credit Con el crédito Para toda mi gente Porque nosotros Si te fiamos Rápido Y sin complicaciones Visita O escríbenos Al 32 910128 Autofrenos Honduras Donde si sabemos Donde si sabemos De frenos Y también A cooperativa Sagrada Familia Tu familia Gracias Por estar Esta mañana Con nosotros Gracias a nuestros Queridos patrocinadores Que hacen posible Alegre la mañana Que nos habla de Dios Y es momento De disfrutar De zona de juegos Los videojuegos Son una forma De entretenimiento Que engloba Prácticamente toda edad Desde la infancia Hasta el adulto mayor La variedad De contenidos Que podemos encontrar Para todo público Es enorme Así que no hay Mejor tiempo Que este Para ser un gamer Con esta amplia Selección Debe haber Alguna manera De saber Que contenidos Son aptos Para cada edad Al existir Tantos géneros Es obvio Reconocer Que ciertos temas No son orientados A niños Así como algunos Son muy simples Para personas adultas Entre otros Por lo tanto En la década De los 90 Surge el Entertainment Software Rating Board O ESRB Por sus siglas En inglés Se trata De una entidad Encargada De clasificar Todos los videojuegos Que son lanzados De acuerdo A las edades Que sus contenidos Buscan alcanzar Existen 6 tipos De clasificación Según la ESRB Primero tenemos La E De Everyone O para todos En inglés Esta representa Un título Que es apto Para todo público Sin importar Su edad Tal vez El videojuego Más famoso En contar Con esta clasificación Es la franquicia De Super Mario Supone usualmente El éxito Para el título Debido a la amplia Variedad de público Que puede tener Junto a este Encontramos El Everyone Más 10 Que indica Que el juego Es apto Para todo público Mayor a los 10 años Luego tenemos La T De Teen Que consiste En contenidos De videojuegos Dirigidos Dirigidos al público Adolescente Contiene temas Con amplio uso De metáforas O mensajes subliminales Que no son para nada Obvios o gráficos Los cuales pueden ser Comprendidos por un adolescente Común y corriente Y que no suelen ser Ofensivos para ninguna Susceptibilidad Aquí podemos encontrar Títulos como Street Fighter Injustice The Sims Star Wars Jedi Fallen Order Entre otros También podemos encontrar La clasificación M Para Mature Dirigida a un público Mayor a los 17 años Los temas que se tocan aquí Ya se orientan a personas Que están comenzando Su vida adulta Y que pueden manejar Con madurez Los contenidos presentados Series como Grand Theft Auto Halo Red Dead Redemption Y Doom Son algunos de los casos Más sonados de estos Finalmente presenciamos La clasificación AO o Adults Only Aquí podemos encontrar Temas orientados Solamente a adultos Es una clasificación Muy poco encontrada En la actualidad Ya que la misma Con nota que los contenidos Son de carácter muy gráfico Por lo que la gran mayoría De los públicos No podrían acceder a él Muchas empresas Se esmeran Para que sus títulos Eviten completamente Esta clasificación Así sus ventas No se ven afectadas Debemos recordar Que los videojuegos Aunque sean un pasatiempo Que cualquier persona Puede disfrutar Normalmente están orientados A niños y jóvenes Por lo que esos son Los públicos Que la industria Suele tener en mente En cuanto al alcance De sus títulos Con estas clasificaciones Puedes saber con claridad Cuáles son los tipos De temas que tendrá El próximo videojuego De tu elección Tomando en cuenta Así que puedes esperar De él Y nosotros Clasificamos a nuestros amigos En la zona de juegos Como el mejor público Del mundo A todos Como siempre Les agradecemos mucho Por acompañarnos Despidiéndome por este día Soy José María Talbot Hasta la próxima partida Muchas gracias José María Por esta información Tan relevante Y también De conocimiento Para todos ustedes Y ahora Nos vamos a poner A tono Con todas las innovaciones Que existen En el mundo De la tecnología Junto a Jimmy Varela Al día con la tecnología Es presentado por Teccom Tecnología en comunicaciones Llegó el momento De actualizarnos Y esta actualización Que les traigo hoy Tiene que ver Con algo Que ya pasó Pero ¿A qué se refiere A esto Lucía? Les voy a contar También a ustedes Que están en casa Están viendo En pantalla Un teléfono sellado Y es el iPhone El primer iPhone Que salió al mercado Resulta Que la casa de subastas Estadounidense LCG Actions Anunció Que este domingo Este iPhone Que usted está viendo En pantalla Se logró vender Por el precio De 39,339 dólares Pero ¿Por qué se vendió Este iPhone A esa cantidad? Y está sellado Se trata de que Es un iPhone sellado Nunca fue abierto Está con su plástico Está de hecho Toda su configuración De fábrica No ha sido utilizado Y esto es lo que Le da el valor Al iPhone O sea Que para los coleccionistas Esto vale mucho Por eso se logró vender Casi a 40,000 dólares Este iPhone Y seguramente La persona Que no adquirió No lo va a destapar Tampoco No, me imagino que no Porque precisamente Es de colección Sí, es de colección Así que Ese es Ese es el misterio Detrás de este iPhone De que Entre más Vaya pasando el tiempo Incluso puede aumentar Su valor Entonces Eso es lo que Se ha anunciado Y aquí nosotros Vemos El tweet De cómo empezó La subasta La subasta Comenzó con 35,000 dólares Pero se cerró Casi en 40,000 dólares El 16 de octubre De este año Es decir Allá El mundo está loco El mundo es surrealista La palabra de hoy Y pasemos Algo más surrealista Usted se ha imaginado Qué pasaría Si colonizamos La luna Si el hombre Coloniza la luna Y es que la NASA Ya está preparándose Para enviar Un prototipo De un perro robot Entonces De qué trata Que siempre se ha dicho Que el perro Es el mejor amigo Del hombre Y ahora parece Que no se limita Solo a los perros reales Sino que también Según Space La NASA Podría estar Preparándose Para enviar Perros robóticos A sus misiones lunares Así que la misión Artemisa No dejará sola A la humanidad Y ahí vemos También un prototipo De perro robot El cual Obviamente Va a tener Su batería Su cámara Su tecnología Y la señal Me imagino Que va a ser Muy parecido Al robot Que está En Marte Y vamos a tener Muchas más Vamos a poder Investigar un poco más Sobre la luna Y sobre la superficie lunar Y sobre ese lado oscuro De que se habla De la luna Bueno Gracias A esta tecnología Que se está Desarrollando Y con esto Usted tiene que seguirnos En Notifides En Twitter Ahí nosotros Estamos actualizando Sobre esto Y también Su Yapa Medios En Twitter Ahí usted encuentra Una cantidad De contenidos En torno A iglesia Y familia Y con esto Usted ya está actualizado Con Al día Con la tecnología Al día Con la tecnología Fue presentado Por Teccom Tecnología En comunicaciones Demasiado Interesantes Las actualizaciones Estoy impactada Con eso Del iPhone 1 El primer iPhone Que no se ha destapado Lucía Muy curioso Y podemos hacer Un montón de cosas Con ese tipo De dispositivos Así que Yo bien Me voy a comprar Un dispositivo Y no lo voy a abrir Y después lo voy a vender Y después lo vamos a vender Sí Parece una buena idea Una inversión Digo yo Una inversión Bueno Y ahora Lucía Le invito A que escuchemos Esa reflexión Que nos trae siempre El padre Juan Ángel López Hola hermanos El día de hoy 17 17 De octubre Del 2022 Vamos Todos los 17 De octubre De todos los años Celebramos La memoria De San Ignacio De Antioquía Vamos Ignacio Dios mío Discípulo de Juan Segurísimo Que conoció a Juan El Evangelista Y además A Pablo Porque Pues es obispo De Antioquía Antioquía La Bella Antioquía De Orontes O sea Antioquía De Siria Que era En ese momento La tercera ciudad En importancia Del Imperio Romano Después de Roma Alejandría Y luego Antioquía Es el tercer patriarcado O sea Desde el inicio Era Jerusalén Alejandría Antioquía Y Roma Lógicamente Los patriarcados Bueno Pues se dice Que conoció a Pablo Y sucedió a Pablo Y cuando Fíjense La crítica histórica Habla de que hay Un obispo En medio A Pedro Perdón Pedro fue obispo En Antioquía Y luego fue un tal Evodio O evadio Y luego sería Ignacio No sabemos No sabemos Prácticamente Nada de él Hasta el momento En el que Llega a ser obispo Y conocemos Mucho gracias A sus cartas Aquí entra La dificultad Porque Miren Esas cartas Se trabajaron Sobre todo En el siglo XVI Y siglo XVII Y olvídense Los protestantes Brincaron Terriblemente No Porque claro Imagínense Ignacio es el primero Que llama a la iglesia Católica Él le da ese título Porque dice eso Precisamente Mi nombre es cristiano Mi apellido es católico Cristianos Mi quinnomen es Católicos Coñomen es O sea Ese es mi apellido Yo soy de la familia De los católicos Y entonces claro Imagínense ustedes Lo que significaba eso Para la crítica protestante Olvídense Brincaron Que fue un contento Pero vamos No hay ninguna manera De negar Hay otro montón Que son pseudo ignacianas Es decir Que no son de él Pero las siete Que se conocen Pues si lo son Ahí no hay para donde hacerse La carta a los ebecios A los esmirniotas La carta a Policarpo De Esmirna Al obispo La carta a los romanos O sea Es muy importante eso Porque él fue condenado A muerte en Antioquía Y fue trasladado A Roma Y ahí es donde entra El problema también Porque la crítica No entiende por qué O sea Es decir Era ciudadano romano Igual que Pablo En el caso de Pablo No fue llevado a Roma Para eso Pero él dice Que él va encadenado Y no Pues a Pablo No lo llevaron encadenado Porque si era ciudadano romano Acuérdense que incluso Lo dejaron libremente Viviendo en Roma En fin O sea No lo sabemos exactamente Cuál es la causa Se especula mucho De que fue un problema En la misma comunidad Antioquena Que había unos que estaban Más a favor del obispo Y otros que en contra Y entonces de ahí viene El que lo lleven hasta allá Para que presente Es un poco estirado El asunto O sea Y los testimonios De orígenes De Tertuliano De San Juan Crisóstomo O sea De Eusebio de Cesarea Muy importante El padre de la historia Eclesiástica Pero no lo sabemos Lo que sí sabemos Es que esas cartas Como les digo Está probado Que tienen un origen En él En Ignacio Y representan Fundamentalmente Frente a problemas De las comunidades Él escribe Y él pone Y habla mucho De la necesidad De estar unido al obispo Hay algunos Primero que les gusta Aspirar a esas cosas Pero otros Que no entienden De obediencia Y ahí es donde está Precisamente el problema Bueno Como les digo Es un poco complejo Es un poco complejo El tema Se supone que muere En el año décimo Del imperio de Trajano Eso es lo que dice Eusebio Y entonces sería Más o menos En el año 107 Lo que pasa Es que algunos Dicen que es un poco Más tardío Y nació en el año 35, 40 Más o menos Del primer siglo Muy importante Bueno La fecha Porque algunos Dicen que muere Mártir el 20 de diciembre Y la iglesia católica Ha considerado siempre El 17 de octubre Y ahí se ha quedado Con esta fecha Obispo mártir Promotor de la unidad De la iglesia Promotor de la defensa De la iglesia Y que conoció A los apóstoles Por eso a los padres Que escriben Más cerca de los apóstoles O sea que vivieron En la misma época Prácticamente pues En la que se estaban Redactando los evangelios Y eso es importante En el caso de él Pues se le llama Padres apostólicos Porque fueron discípulos De los apóstoles Bueno vamos a las lecturas Efesios capítulo segundo Versículo del 1 al 10 Hermanos Ustedes estaban muertos Por sus delitos Y pecados Porque en otro tiempo Vivían según los criterios De este mundo Obedeciendo al que está Al frente de las fuerzas Invisibles del mal A ese espíritu Que ejerce su acción Ahora sobre los que Resisten al evangelio Entre ellos Estuvimos también nosotros Pues en otro tiempo Vivíamos sujetos A los instintos Deseos y pensamientos De nuestro desorden Y egoísmo Y estábamos naturalmente Destinados al terrible Castigo de Dios Como los demás Pero la misericordia Y el amor de Dios Son muy grandes Porque nosotros Estábamos muertos Por nuestros pecados Y él nos dio la vida Con Cristo Y en Cristo Por pura generosidad Suya Hemos sido salvados Con Cristo Y en Cristo Nos ha resucitado Y con él Nos ha reservado Un sitio en el cielo Así en todos los tiempos Dios muestra Por medio de Cristo Jesús La incomparable riqueza De su gracia Y de su bondad Para con nosotros En efecto Ustedes han sido salvados Por la gracia Mediante la fe Y esto no se debe A ustedes mismos Sino que es un don de Dios Tampoco se debe A las obras Para que nadie pueda presumir Porque somos hechura De Dios Creados por medio De Cristo Jesús Para hacer el bien Que Dios Ha dispuesto que hagamos Palabra de Dios Te alabamos Señor En Cristo Con Cristo Por medio de Cristo Fíjense Fíjense Bonito Lo repite Dos veces lo mismo Es el mismo juego O sea de palabras Entonces Nos dio la vida Con Cristo Y en Cristo Y luego dice Con Cristo Y en Cristo Nos ha resucitado Y luego más adelante Dios muestra Por medio de Cristo Jesús Por medio de Cristo Y más abajo Por medio de Cristo Jesús Para hacer el bien En Cristo Con Cristo Por medio de Él O sea Yo no me voy a cansar De decirlo Es que la carta De los Efesios Es compleja Vamos Todas las cartas Tienen ese sentido Son cristológicas Pero esta lo insiste más Centrada en la figura De Cristo Centrado en Quién es Cristo Quién es para nosotros Claro Nosotros vivíamos Pegados al espíritu Del mal Y ahí estábamos todos Dice Pero por la gracia De Dios Hemos sido salvados No por nuestros méritos No por nuestra fuerza No por nuestras capacidades O por las obras Me piensan Están hablando del mundo judío No Sino por la gracia de Dios Por la fe Ah que belleza Darnos cuenta de esto También nosotros Eso no niega Evidentemente El equilibrio Que debe existir Entre el creer Y el hacer Porque no se cree Sin hacer Y no se hace Sin creer En la vida de la fe Pero Aquí las cuestiones Es linda O sea ser conscientes En Cristo Con Cristo Por medio de Cristo Esto Todo Yo vivo en Cristo Trato de vivir Con Cristo Y por medio de Él Alcanzo la salvación El Evangelio Ya lo hemos escuchado No me acuerdo Cuántos domingos atrás Lucas capítulo 12 Versículos del 13 al 21 En aquel tiempo Hallándose Jesús En medio de una multitud Un hombre le dijo Maestro dile a mi hermano Que comparta conmigo La herencia Pero Jesús le contestó Amigo ¿Quién me ha puesto Como juez En la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud Dijo Eviten toda clase De avaricia Porque la vida del hombre No depende de la abundancia De los bienes que posea Después le propuso Esta parábola Un hombre rico Tuve una gran cosecha Y se puso a pensar ¿Qué haré? Porque no tengo ya En donde almacenar la cosecha Ya sé lo que voy a hacer Derribaré mis graneros Y construiré otros más grandes Para guardar ahí mi cosecha Y todo lo que tengo Entonces podré decirme Ya tienes bienes acumulados Para muchos años Descansa Come, bebe Y date la buena vida Pero Dios le dijo Insensato Esta misma noche Vas a morir ¿Para quién serán Todos tus bienes? Lo mismo le pasa Al que amontona riquezas Para sí mismo Y no se hace rico De lo que vale ante Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bueno, volvemos a esta A este pecado De la avaricia De la codicia Que tanto señala El Señor Jesús Yo les decía Hace algunos domingos Cómo veníamos El Señor Jesús Nos va a invitar En el Evangelio de Lucas A cómo manejar Los bienes materiales Y entonces Dile a mi hermano Que repártale Bueno, ayúdalo Este discípulo de Marta Dile a mi hermana Que me ayude Dándole órdenes a Dios Oigan Ay, cuánta gente Que tiene esa intención Que lo que tiene que hacer Dios es esto Miren qué bonita Mi oración Yo le digo a Dios Que es lo que Él tiene que hacer No descubro Lo que yo tengo que hacer Y lo que Él quiere de mí Sino lo que yo le digo Que haga Así tiene que ser la cosa Señor ¿Y quién me ha puesto A mí de repartidor De herencias Dice el Señor Jesús Y luego hablará De la herencia Del hijo pródigo Tres capítulos más tarde Y luego viene Esta parábola Preciosísima Pero realmente preciosa Porque nos invita A confrontarnos Piensa y piensa Solo para sí mismo Habla para sí mismo Se queda en sí mismo Todo está medido Desde Él Todo va medido Desde su propio criterio Cuánta pobreza ¿No? Cuánta pobreza Porque es lo único Que tiene son bienes Pero no tiene la libertad Frente a los bienes Come, bebe Alma mía De hecho literalmente Dices alma Descansa, bebe Come, date la buena vida Hoy mismo Se te perderá Cuenta de tus bienes ¿Y entonces qué coño? ¿A quién le va a quedar Todo ese montón de cosas? Buena falta nos hacen A todos Hacer el balance De nuestra historia Cuánta avaricia Cuánto acumular Cuánto llenarnos De cosas Pero no de Dios Cuánto debemos Trabajarnos Para que la avaricia Y la codicia No nos controlen Les invito a hacer Oración Señor Señor líbrame de la codicia De tener mucho dinero Y hazme generoso Como tú Líbrame de la codicia De acaparar mucho poder Y hazme ser vicial Como tú Líbrame de la codicia De desear muchos caprichos Y hazme austero Como tú Líbrame de la codicia De ser famoso Y hazme pasar Por uno de tantos Como tú Líbrame de la codicia De poseer a las personas Y ayúdame a buscar La libertad de todos Como tú Líbrame de la codicia De querer ser el mejor Y hazme ser hoy mejor Que ayer con tu ayuda Líbrame de la codicia De buscar continuamente El placer Y hazme que busque Solo el amor contigo Líbrame de la codicia De hacer muchas cosas Y ayúdame a cumplir La voluntad del Padre Como tú Líbrame de la codicia De pretender ser un salvador Y hazme humilde Colaborador tuyo Ayúdame Señor A poner mi confianza en ti Y en las capacidades Que me has dado Amén El Señor Este con ustedes Y por intercesión De San Ignacio de Antioquía Les bendiga a Dios Que es Padre, Hijo Y Espíritu Santo Y su bendición Desciende y les acompañe Siempre Fíjense Uno me preguntó De usted No uno Algunos Padre y entonces Y por qué ayer Que dijo Se quedó con las ganas De hablar del Santo Es que el Santo Era Santa Margarita María La Coque Era la vidente Del Sagrado Corazón de Jesús El 16 Lo que pasa es que Como ayer Domingo pues Lo que pasa es que Oigan como no se puede Pues porque el domingo Estaba por encima Aquí en la parroquia Yo la mencioné En la Santa Misa Porque es evidente Pues que había que mencionarla Pero ayer Era a la que me referí Feliz lunes Para todos Muchas gracias Querido Padre Juan Ángel Por esta reflexión Tan bonita Que siempre nos comparte Y ahora es momento De si se puede Y hoy tenemos Una invitada Bien especial Que es la segunda vez Que tiene la oportunidad De estar con nosotros Porque tiene Dos emprendimientos Un gusto recibirla De nuevo Gaby Muchas gracias Les presento Gabriela Campos Ella tiene este emprendimiento Que se llama Papelote Y hace un par de meses Estuvo con nosotros Con Azalia Con Azalia Que es sobre Mafalda Tal vez lo recuerda Como estado Gracias por estar con nosotros Y cuéntenos acerca de Papelote Pues Papelote nace Como dicen Que los niños traen Unas cosas bajo el brazo Entonces Papelote nace Con mi hijo Tadeo Que es el mayor Este Un amigo Me molestaba Porque me decía Que yo pasaba como loca Comprándole cosas a Tadeo Entonces me dice ¿Por qué no somos nosotros Entonces los que Vendemos estas cosas Y nos generamos un ingreso extra Yo decía No, ¿para qué? Yo era en ese momento De las que decían No, yo no sé vender Yo no soy para esto Yo no puedo Pero él prácticamente me obligó Entonces llegó un momento En el que ya teníamos la ropa Ya teníamos todo aquí Y no teníamos Este Un nombre ni un logo Entonces yo estaba preocupada Y me Me dormí pensando En que no teníamos Un nombre ni un logo Y al día siguiente Me desperté Y había soñado Exactamente con este logo Y pues le mandé El dibujo Lo primero que hice Fue dibujarlo Y se lo mandé A mi socio Juan José Y le dije Le dije Juanjo Mira Soñé con esto ¿Qué te parece Si le ponemos ese nombre Y ese logo A la tienda? Démole Démole Gaby Démole con esto Porque si lo soñaste Algo Algo tiene que significar Algo tiene que significar Y qué es lo que usted ofrece Exactamente papelote Porque damos algo más Que ropita de niño Pues ofrecemos De ropita Ofrecemos desde Recién nacido Hasta cinco años Y también Como contad Yo también tuve La dificultad De encontrar Por ejemplo Un bumper Para la cuna Entonces mi mamá Se ha unido a mí Y hemos unido esfuerzos Y hemos creado La línea Para ropa de cuna Y bumpers Para cuna también Eso lo hace su mamá Sí, esto lo hace mi mamá Lo hace mi mamá Igual que estas Que la borda A mano Las corta y todo Ella las hace Y pues también Accesorios Zapatitos Calcetines Tienen gorros Y ahora estamos también Con este tipo de cosas Que también son hechas a mano Más que todo Son cosas como para Ajá Son de manta Y cada pieza Está cortada a mano No son aplicaciones Ni nada Si son que Son cortadas a mano Y me han encargado Muchas para cumpleaños De los niños Sí O pueden No sé Esta es para un libro Que me la encargaron Para un libro Este Puede ser para llevar El rosario Para meter tus cosas Para tus zapatos Para tu Lo que usted necesite Cualquier diseño Que ustedes necesiten Se puede personalizar Se puede personalizar Con cualquier nombre También son bordadas A mano los nombres Y todo Y por ejemplo Usted tiene ya La disponibilidad De este catálogo de ropa O también se le pueden hacer Pedidos como especiales Sí También Bueno todo eso está disponible Todas las cosas Que publica en la página Están disponibles Para entrega inmediata Pero también Trabajo así Digamos usted me dice Gaby Fíjate que necesito un vestido Tengo amigos que me dicen Necesito ropa Para mi bebé De 18 meses Entonces mandame Lo que vos tengas Yo le mando Pero fíjate que necesito Quiero como en este color Y en este otro color Entonces yo vuelvo Hoy a la página De Carter's En Estados Unidos Y empiezo A mandar Imágenes A mi amigo Y decirle Mira tengo Te puedo conseguir A eso Te lo puedo traer Y te va a costar tanto Ya puesto en Honduras Pues Entonces él me dice Sí o no O yo Mándame más Igual Por encargo Y aproximadamente ¿Cuánto se tarda Cada pedido En llegar a Honduras? Pues eso depende De la temporada Porque de Estados Unidos Cuando digo El pedido de Carter's Llegar a Estados Unidos Como una semana De Estados Unidos A Honduras Esto tarda una semana Pero el problema Ya es en la aduana Cuando en la aduana Empiezan a revisar Porque realmente Hay un montón de tráfico Entre Estados Unidos Y Honduras Tráfico de cosas De artículos Entonces en la aduana Si se tardan un poco más Entonces pero Entre tres y cuatro semanas Entre que hacemos el pedido Y está aquí en Honduras Y Carter's Es una línea También destacar Esto es una línea Para ropa de niños Carter's Pero únicamente Esta es la marca Digamos que usted distribuye O tiene más En el 95% La ropa es Carter's Pero también tenemos Gap Y también tenemos Old Navy Los precios son un poco más altos Porque ya son O marcas ya Más reconocidas La calidad Que tienen los productos Es un poco mayor también Si también Entonces si Por eso Pero si Gap Carter's Y Old Navy Tenemos disponibles Eso es bastante interesante Me voy a poner de pie Y quiero enseñarles Bueno Creo que este no está tan pequeño Me voy a acercar por acá Quiero que ustedes vean esto Que ternura Esto está recién Recién nacido El que habían sacado Literalmente Y en el perchero También teníamos Eso me parece Es diminuto Para recién nacidos Vean esto Vean esto por favor A ver cuántos meses Bueno es que De verdad Es para recién nacido Un bebé que tiene como Una semana Tal vez Que cosa tan divertida Gaby Ahora una pregunta Que he venido pensando Desde que supe Que venía nuevamente Explíqueme cómo hace usted Para tener dos emprendimientos Y dos niños pequeños No me vuelvo loca O sea parece mentira Pero ahora he tenido Que mis hijos ya están En la escuela Entonces yo he tenido Un poco más de tiempo Pero me tengo que organizar Porque yo estoy en mi casa Y entonces usted dice No tengo que barrer Trapear Lavar Hacer la comida Pero yo Si usted trabaja Para alguien más Usted tiene un horario De 9 a 5 Por ejemplo De 8 a 4 Entonces yo estoy trabajando Para mí misma Para mi familia Entonces yo me he tenido Que poner Tiene que optimizar Exacto Un horario Para yo poder trabajar Y sacar las cosas Porque a veces Me pongo a publicar O sea mi tienda Es 100% en línea Entonces yo tengo Que publicar 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 Pero tampoco quiero Aburrir a la gente Solo subir 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 Ropa Entonces tengo que Ingeniármelas Pero es el tipo De convenido Quiere decir Que usted administra Ustedes quien entrega Empaca Yo tomo fotos Yo barro Yo todo Yo soy todo Ahí en las dos En las dos emprendimientos La verdad es que quisiera Darle un aplauso Porque una mamá ejemplar Como muchos ejemplos También en Honduras Así que si me ayudan Aplaudiendo Por favor Gracias Gracias Si realmente Me parece impresionante Y miren que yo Les contaba al inicio Que Gaby ya había estado Con nosotros Y justo el día Que la atendimos Yo me di cuenta Que tenía este otro Emprendimiento Y de hecho Creo que Azalia Que es el de más Falda Es como más reciente ¿No? Sí, sí, sí ¿Y cuánto se llevan De diferencia Entre uno y el otro? Como unos dos años Unos dos años ¿Y papelote Cuando inició? El 26 de diciembre Del 2017 Hace bastante tiempo Hace bastante tiempo Hace como aproximadamente Cinco años Y Mafalda hace tres Hace tres Entonces Qué interesante Realmente Hace tres ¿Cómo podemos nosotros Contactarla Para hacer los pedidos? Pues siempre La página Bueno en Instagram 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 es lo que yo más utilizo Si tengo una página Facebook Pero realmente No la uso Siempre Aquí tenemos La página De Instagram En pantalla Ahí está Ahí estamos Y también subimos recetas Muy útiles Este Instagram Hay papelote HN Ahí pueden encontrar Todo lo que publicamos Todo está disponible De entrega inmediata Todo Como les digo Desde recién nacido Hasta cinco años Este pueden encontrar Ropa con nosotros Básicamente Su tienda Está dirigida A madres De familia ¿No? Sí, sí, sí Porque son Quienes pueden financiar Para los niños Sí Qué genial Está esa producción Es que lo que le digo O sea yo solo Me complico la vida O sea eso es un stop motion Que me toma Como dos horas hacerlo Porque o sea cada Por cada movimiento Usted tiene que estar Tomando una foto Para luego ponerla Y pararme Para Mire eso Pero me parece increíble Y también Me parece que está Como muy ligado A la marca A la esencia De papelote Sí, sí Pero sí Es un trabajal No parece No parece Pero sí Es bastante trabajo ¿Y alguna vez Ha considerado Como hacer papelotes? Fíjese que Sí Pero para que vuelven Mis hijos Una vez me dieron un mensaje Yo creo que todo el tiempo Que he tenido papelote Estaba esperando Este mensaje Que me mandaron un día Me dijeron ¿Qué precio tienen los papelotes? Y yo me quedé pensando Como me dio risa Me dio risa Y dije No, no me voy dando papelotes Vendo ropa Pero si me tienes Te va papelote Pero vea Puede ser una oportunidad Dentro del negocio También Aprovechando A ver ¿Qué más tenemos En la página? No, una locura Hacer esas cosas Me costó un montón Esto O sea, no parece Pero llevo un montón De tiempo Entonces yo Ahora veo Todas las tiendas En líneas Que suben cosas creativas Y yo me asombro El tiempo La creatividad Que tiene Todo el emprendedor Que quiere Sacar adelante A su familia Con una página En redes sociales Y aproximadamente ¿Cuánto tiempo Le dedica a usted Como a cada marca Entre Asalia Y papelote O cómo lo distribuye Durante la semana? Días Por ejemplo Si hoy hice algo Para papelote Y me dediqué A papelote Y mañana Le dedico a Asalia Y así Entonces si al día siguiente Le dediqué a Asalia Tal vez el día siguiente Me dediqué a la casa Porque los dos días Que anteriores Los dejé olvidados Todos No limpié No hice nada Entonces el día siguiente Tal vez me dedico a la casa Y el día siguiente Vuelvo a empresar Y así Así vamos Porque si no No me da la vida No me da la vida Realmente me parece Impresionante Y digno de admirar Que usted Gracias Realice Prácticamente Cinco trabajos Atender su casa Atender dos hijos Y también atender Dos emprendimientos Muchas gracias Muchísimas gracias Gaby De verdad Por estar aquí Con nosotros No gracias a ustedes Por invitarme de nuevo Han sido muy amables Ahora un mensaje final Solo diciéndole a la gente Por qué si se puede Así como se llama El segmento Todo Inicia con un deseo Con un sueño De querer Ir a más Entonces Yo te digo hoy Si vos querés emprender Si vos tenés un deseo De emprender Ponete manos a la obra No tenés que tener todo Este Como ya hecho Como tener un logo Tener Dónde vas a vender las cosas El deseo Es lo suficiente Para empezar Pero la creatividad Te va a llegar En el momento En que vos pongas manos En la obra Entonces Pueda trabajar Si quieres tomar una foto Es que no sé Cómo tomarla No sé cómo ser creativa No sé Yo te aseguro Que si vos te pones a trabajar Si vos te tomas esto en serio No como un hobby Si te tomas esto en serio Te va a producir Y la inspiración Te va a llegar En ese momento En el que vos Te pongas a trabajar Muchas gracias Bueno así como Gabriela Campos Que tiene dos Emprendimientos Recordemos que si se puede Y ahora es momento De que nos vayamos A un corte Pero quédese Con la señal De Suyapa TV Gracias por continuar Con nosotros Aquí en Aleire La mañana Que nos habla de Dios Y con esta energía Lucía Con esta entusión Que activo Entusiasmo De correr Con este ánimo Andaba corriendo Vamos a pasar A los cumpleaños del día Gracias al club Amigos Feliz cumpleaños Les desea El club amigos De Suyapa medios Damos gracias a Dios Por el cumpleaños de Edelvina Susana Ursina Maura Elena Agurcia Oneida Bardales Gracias Señor Tú eres quien me hace vivir Quiero cantarle a la vida Y darte gracias Hoy y siempre Hoy en mi cumpleaños Me siento feliz De celebrarlo En compañía De mis seres queridos Señor Te presento Mis sueños Y esperanzas Mis dificultades Y alegrías Y las personas Que amo Ayúdame Jesús A vivir en amistad Contigo Y con los demás Protégeme Señor De todo mal Y bendice hoy Y siempre En mi vida Amén Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Hoy andamos aplaudiendo Bastante ¿Verdad Lucía? Estamos muy activos Feliz cumpleaños Para todos Que Dios y la Virgen De Suyapa Los bendigan Y que coman Muchísimo pastel Y ahora vamos a pasar Lucía A esta reflexión Que el Padre Ovidio También nos trae Excelente Bueno Por mientras preparamos Ahorita esta reflexión Porque sabemos De que son muchos contenidos Que tenemos aquí Preparados para ustedes Nosotros queremos Invitarlos Porque ya nos han reportado Cierto Cierta cantidad de rosario ¿Verdad Lucía? Sí Realmente estamos muy contentos Y agradecidos Con todos ustedes Que han hecho posible Esta campaña Sigamos rezando Sigamos registrando Porque esta campaña Es tan grande Que ha llegado A muchos lugares del mundo Y más adelante Les vamos a enseñar Hasta donde también Bueno Aquí en nuestras redes sociales Usted puede encontrar Esos lugares Hasta donde ha llegado El rosario Y queremos que usted También sea parte Y se sume Pero primero Escuchemos al Padre Ovidio Rodríguez En tu nombre Echaré la red Por tu gracia Recordamos a un doctor De la iglesia A Ignacio Y a Antioquia Esos que se conocen La historia De las iglesias Históricas Como la época De la patrística O de los santos padres Que defendieron La integridad De la fe A mí me Las he oído Con la escucha Algunos líderes No católicos De hablar Que en ese tiempo Se tiraban las sillas En la cara Esos recientes Denle gracias a Dios Que estos señores Defendieron La integridad De la fe En esos comienzos Que fueron bastante difíciles Para la iglesia Eso abarca La época Del siglo I Al siglo VI Que se conoce Como la era De los santos padres San Agustín es uno San Ignacio Antioquí es otro San Policarpo Hay un montón Época Donde se excomulgaron A varios obispos Que negaban Uno la divinidad De Jesús Otro la humanidad En fin Había tantas divergencias Pues bien Os recordamos A este hombre Lo dice Pablo En la carta A los Efesios La piedad de Dios Es grande E inmenso Es su amor Hacia nosotros Si La piedad Y el amor de Dios Es inmenso Como entona En ese canto De las dinámicas Tan ancho Que no puede estar Afuera de él Tan alto Ese cántico Refleja La inmensidad De un amor Envolvente Del mismo Dios El Evangelio Nos habla De aquel que le pide A Jesús A ser de juez Para repartir La herencia El que tuvo Una gran cosecha Que la guardó Que hizo nuevos graneros Y se dijo Tírate Tóngase Y date La buena vida Y tu alma ¿De quién será? Así le decía yo A mis parroquianos Papás No se desmiren Por dejarle tanto A sus hijos Porque le están Mutilando Su talento Su capacidad Y de repente Si se lo dejan Todo Van a andar Borrachosos O derogados Le he citado Una noticia Que sale En el internet De México Como Mario Moreno Conocido Del mundo artístico Como Cantinflas Un hombre Que se petrificó En el tiempo Le dejó 70 millones De dólares A su hijo Que era su hijo Adoptículo Lo quiso como tal Se dedicó a beber A mujer Y a los hijos De los hijos También Voy a estar mentirando Porque no pudieron Ser buenos administradores Y eso le puede pasar A usted Que se desvive Por dejarle la casa Por dejarle el carro Por todo hecho A usted querido Papá y mamá Como todo Se ha hecho A su papá y su mamá Lo apoyaron Para que usted Se forjara En su secundaria O en su universidad Y usted ha luchado Les pasa a ellos Para que luchen Para que no sean El día de mañana Parásitos O sean Un estorbo En la sociedad Ese riesgo Se corre Cuando se acumula Lo que le está diciendo El señor Este Tomate Come Y date la buena vida ¿Y tu alma De quién será? ¿De quién será? No temas Dice Jesús Al que mata el cuerpo Sino al que mata El alma ¿Qué le faltó A este hombre Que cosechó? Ser buen administrador De lo que Dios Puso en sus manos ¿Sí? Administrar No somos dueños Somos administradores Y eso que nos Cumpliera Todos los Dice Líderes religiosos Católicos Y no católicos Que no somos dueños Somos administradores No podemos manejar No podemos manejar Una comunidad Como una hacienda Propia Tampoco Somos administradores De lo que Dios Ha puesto En nuestras manos ¿Verdad? Tampoco podemos ser Como lo dijo El cardenal Hume Algunos son Profesionales De la fe Y trabajadores De la fe Pero no son No son hombres Ni mujeres De fe La frase es muy fuerte Y eso vale Para nosotros Consagrados Y puede valer Para algunos Laicos también Que podemos ser Trabajadores De la fe Profesionales De la fe Pero de repente No estamos creyendo Lo que celebramos Lo que decimos A los demás Hay que tener Una convicción Arraigada En ese aspecto El que me niegue Delante de los hombres Yo lo negaré Delante de mi Padre Aquí no estamos Para negarlo Queremos afirmarlo Como Teresa de Águila Queremos afirmarlo Como Teresita de Jesús Estos santos Como Santa Marta Que los celebraremos El viernes O los celebramos El viernes Perdón Marta 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 Abogada en tantas cosas María escogió La parte mejor Escoger la parte mejor Es escuchar No es negar La otra De no trabajar Es una complementariedad Recíproca El hora El labora Hora Y trabajar El lema De tantas Congregaciones religiosas La verdad es Hora El labora Hora Y trabajan Para vivir Ahí tenemos Unas comunidades Allá en la brea Aquí en la Universidad Católica Que son contemplativas En acción Que trabajan Haciendo Ricos panes En vestidoras Litúrgicas Para poder vivir Hora El labora Hora Y trabaja Y eso no es exclusivo De una comunidad religiosa Es propio de un creyente Hora El labora Hora Y trabaja Que así sea Que Dios le bendiga Y le guarde De todo mal En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gracias Padre Ovidio Por esa reflexión Que nos ha traído Y ahora Vamos a pasar Con nuestros compañeros Marco Cálex Y Oscar Cerrato En un día a la vez Compañeros Oscar Que cree Pasó lo inesperado Ay no Se manchó Que pasó El niño se manchó Se manchó De café No, no sirve Y una emergencia Resuelta en cuatro minutos Ya Que le echó No Un life hack Bueno Jabón de mano Lo hice espumita Un que dijo En acá ¿Cómo se dice Jimmy en español Life hack? Un life hack ¿Qué es eso? Un life hack No, un life hack Un hackeo de vida Un tip de vida Un tip de vida ¿Cómo se dice un día a la vez en inglés? No sé, ¿cómo se dice? One day at time Ah, pero aquí me quedó manchado todavía Pero cuente ¿Cómo fue? En cuatro minutos lo resolvió En la pausa Esto fue así Me fui al baño Jamón de mano Lo hice espuma Lo limpié rapidito Y después la secadora Y miren Sequito y planchadito Porque Nelson Montes No nos hace la toma ahí Hay una gran mancha No, Nelson Montes Sigue pensando en el Motagua Ya vamos a seguir hablando No, yo no hable del Motagua Ni del Barcelona Porque hay mucho dolor ¿Qué tal Lucía? ¿Cómo está Lucía? ¿Todo cheque? Pues yo apoyando a mi equipo Siendo fiel Perdimos Porque hablan de cosas dolorosas Porque este muchacho Ahora le pregunto yo Cuando dije Lucía ¿Perdimos? ¿Cuál de los dos usted? No, Barcelona Yo en la Liga Nacional No sigo ningún equipo Aclaro, aclaro Y yo soy lo contrario Yo sí sigo un equipo Y solo lo limpie Y de ahí afuera ninguno Yo soy Barcelona Dime, le voy a decir algo Que le va a alegrar Ajá Usted sigue al equipo Sí No un equipo Sino que al equipo Al equipo Yo sigo al León Al Olimpia Bueno, compañeros Es que por ahí me vio No, mire, yo honestamente Miren, ve Los motahuenses Yo sé que nos ha ido mal La semana, ve Pero nos enojen, ve Bueno, hoy como es lunes Ya vimos algunos videos En la mañana, Oscar Que comenzar el lunes Ha sido un poco complicado Pero Que atropellados los videos Sí, bien atropellados Pero Vamos a comenzar Con algo bueno Con algo de música Siempre hemos estado Muy musicales Muy musicales Sí, hay que apoyar Estas últimas semanas Hemos estado con mucha Mucha música Y hoy Este lunes Para que sea un lunes Diferente Que no puede ser La excepción Así es Por eso le damos La bienvenida A Víctor López Quien es Pues Director Miembro también Miembro también Del Ministerio Ciudad Celeste Un proyecto musical Liderado por Pues justamente Por nuestro querido hermano Víctor Víctor Buenos días Bienvenido Buenos días Espero que estén Bendecidísimos Por Dios Encantado de estar Con ustedes Desde acá De Medellín Colombia Bueno Hemos traspasado fronteras Todos estos últimos días Estamos bien Así que un fuerte abrazo Hasta toda Medellín Colombia Bueno Mi estimado Ciudad Celeste ¿Por qué este nombre? ¿Y a qué se debe? ¿Y cómo surge? Mira Ciudad Celeste Es por una sencilla razón Nosotros nos Consideramos Como ángeles De carne y hueso Instrumentos de Dios Para conectar A muchas Muchas personas Por medio De la música Mira que Bueno Tenemos como misión Evangelizar Por medio de la música Y nos basamos En una conversión Imagínate que Había un dramaturgo Del siglo pasado Paul Claude Que era Teo Y lo invitaban Los amigos a misa Lo invitaban Lo invitaban Hasta que un día De Navidad Pues con tanto Molestarlo Terminó yendo A la misa De Navidad De Notre Dame De París Y qué sorpresa Hizo clic Con una canción Con el Magnífica Y casi que votó Todo lo que había Escrito antes Y empezó A Escribir Cosas de Dios Cosas De la iglesia Y mira que Comentándole Este testimonio De este Señor A un periodista De acá de Colombia Me dice Oye mira Es que A mí me pasó algo Si mira Yo sufro Depresión Estaba en un momento De crisis Y por medio De una canción Dios me salvó Me libró Entonces mira Que Dios se vale De cualquier cosa Para darnos Un mensaje Para rescatarnos Entonces queremos Ser esos Instrumentos De aquel Que es todopoderoso Qué excelente Víctor de niño Usted ya tenía Este gusto Por la música O sea Usted quería ser Animador DJ y demás Pero Dios lo llamó Para otras tareas Sí yo quería ser DJ Y de hecho lo fui Hacía minitecas En la urbanización Donde familiares Donde me llamaban Casi que todos Mis regalos Eran CD Eran luces De miniteca Y bueno Y ahorita estoy Con mis hermanitos De ministerio musical Haciendo Una miniteca Para Dios Entonces Van a ver Que todas las canciones Son bailables Las salsas Son del sagrado corazón Que se ha hecho viral Entre los tiktokers Católicos De diferentes países Muchos ya lo habrán Escuchado En redes sociales Empieza ¿Quién dijo? ¿Quién dijo Que era aburrido Seguir a Cristo? Está un reguezca San Francisco Está un vallenato Porro A Dios Padre Un Padre Nuestro Un reguetón Está un Un merengue Al Espíritu Santo Que vamos a lanzar Dentro de poco Hay una bachata A la Virgen María Entonces Estamos Haciéndole todo Este homenaje A Dios Con la mejor calidad De músicos Porque muchos De los jóvenes Son de otras orquestas Famosas De acá De Medellín O de Colombia Pero Confluyen en este ministerio Para hacer Ese homenaje A Dios Y entregarle El don más preciado Que nos ha dado Pues que consideramos Muchos Y es El talento La música Y ofrecérselo A él Y a las personas Que se unen A esa Bella obra Así es ¿Le parece Marco? Si escuchamos un poco De Ciudad Celeste Para que la gente Lo conozca Porque quizá Víctor ya lo vamos a incluir En la programación De Suyapa TV Y de nuestras Radios Católicas Aquí en Honduras Así que un poquito De Ciudad Celeste Compañeros Sí La música Es tu misericordia La don Mi ilusión Es lo más puro Que yo he sentido El amor entrañable Que tú tienes Dios Eres como un padre Pa' quien no lo toma Me das pechicha Por cariño Bendición Eres como un padre Pa' quien no lo toma Me das pechicha Por cariño Bendición Ama padre Yo me abrazo a ti Ama padre No me sueltes nunca Ama padre Yo me abrazo a ti Ama padre No me sueltes nunca Mi padre Ay hombre padre Celeste Ama padre Yo me abrazo a ti Ama padre No me sueltes nunca Ama Ama padre Yo me abrazo a ti Ama padre No me sueltes nunca Mi padre Tú me hiciste padre Con tu creación Nos dejas sin aliento Nos llenas de fervor Reyes con mi padre Por darme la vida Vivir lleno de gozo En tu rencia Mi Dios Padre Nuestro que está siempre En los cielos Santificado Sea tu nombre Mi Señor Ven a nosotros Siempre, siempre Tu reino Sea tu voluntad Cielo y tierra Cielo y tierra Cielo y tierra Mi Dios Ama padre Yo me abrazo a ti Ama padre No me sueltes nunca Realmente Bueno, buen movimiento Y tenía que haber vallenato Pues Tenía que haber vallenato Al escuchar la canción Inmediatamente Víctor Colombia Se nos viene a la mente Y la letra Sobre todo Esa plegaria Ama padre Víctor Si, ama padre Mira que Los teólogos Nos hablan Y los historiadores Que Jesús muchas veces No No hacía una oración Pues muy larga Sino que Él se refería al padre Como Ama 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 Repetía eso Y quiere decir Papito Entonces es Es muy repetitivo En la canción Decir ama Y es Casi pues Que Una oración Muy fuerte Como el padre Nuestro Que Es pues casi Que la oración Más fuerte Pues que 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 tenemos Y mira que Hay una También una conversión De De una señora Rusa Que Que ella estaba Pues en Buscando De Dios Y Lo buscaba en el yoga Y en todas esas Prácticas orientales Y Y una vez le dijeron Mira hace este mantra Y le pasaron Con el padre Nuestro Ella sintió Tanta unción Tanta fuerza En lo que estaba diciendo Que salió corriendo A una iglesia católica A ver que era lo que Estaba pasando Como era la vuelta Con el padre Nuestro Y Y se volvió catequista Y esto es una apertura Para atraer También a los jóvenes Víctor Y mira Los jóvenes Vibra mucho Con la música Casi que es Un lenguaje universal La misma partitura La misma partitura que se lee Acá en Colombia Se lee allá en Honduras Se lee en todos lados En China Es casi que un lenguaje Igual que Que el amor Entonces Nos podemos Conectar Y bueno Y estos géneros Que son tan Tan nuestros Tan modernos También llegan De manera especial Hasta las personas mayores Dicen Pero por Dios Esta música Tan moderna Así Que Que está pasando Y estos jóvenes Mira que muchos jóvenes Ahí lo veíamos en el video Tienen tatuajes Aretes Sí, sí, sí Motilados Pues así Con rayitas de la cabeza Entonces Las señoras dicen Pero por Dios ¿Qué pasó? Dios mío Pero Pero escuchan la letra Y Y ahí empieza A cambiar la percepción Y mira que son jóvenes Muy transparentes Uno Se puede asustar Con una persona así Pero Pero son llenos de Dios Y son De mucha transparencia Y cuando le tocan A Dios Porque muchos tocan Como les decía Música del mundo Dicen Uy Acá hay una energía especial Se siente muy bacano Y también hasta los camarógrafos Acá hay una Una energía muy bacana ¿Qué es esto? Tan bacano Yo nunca había grabado Para Para gente así Que le cantara a Dios Entonces Es muy bonito Ver a Dios haciendo Toda esta obra Qué bueno ¿Qué se viene para Ciudad Celeste? Víctor A lo pronto Y también a A futuro Un poco lejano ¿Qué se viene Para el ministerio? Bueno Estamos Terminando Pues este trabajo Fiscográfico De la Miniteca Para Dios Vamos a lanzar También si Dios quiere Pues una Tipo electrónica Tipo O Guaracha Pues que acá Es muy Muy común Se viene Justamente Conciertos Pues con Con esta Miniteca Para Dios Con un formato Especial Con un concepto Muy chévere Espera Meterle Toda la fuerza Como los artistas Como los artistas De mundo Le meten A sus conciertos También hacer algo Muy 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 chévere Y con la ayuda De Dios Pues todo Salga Muy bien Ojalá Pues que la podamos Hacer por allá En Honduras Sí 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 Excelente Cómo los encontramos En redes sociales Y cómo podemos Apoyar también A Ciudad Celeste Bueno en Facebook Estamos como Arroba Ciudad Celeste Oficial Ahí colgamos Los mejores TikTok Hay jóvenes Hasta de 83 años Bailando pues Todas estas canciones Entonces Cómo apoyar Con las oraciones Compartiendo La música Y transmitiendo Este mensaje De Dios La verdad Que Que es De Él Y para Él Entonces No Seguimos Unidos En la oración Seguimos Alabando a Dios Y recordar Como dice el Salmo Has cambiado Mi lamento En baile Entonces Animarnos Alabarlo De todas las formas Excelente Víctor Un fuerte abrazo Y nuestros mejores deseos Estamos a la orden Acá también Para los próximos lanzamientos Dale Que sigan muy bien Un fuerte abrazo Excelente Ahí estaba Víctor López De el Ministerio Ciudad Celeste Desde Colombia Muy contento Así ya lo va a encontrar También en la programación De Suyapa Medios Y también Pues apoyar a esta gente En YouTube En Spotify Y también en su Facebook Para que puedan Seguir evangelizando Así es Recordemos que entre más Apoyamos a los artistas Católicos Más hacemos grande El mensaje Del señor Oscar Vamos a una pausa Pero ya retornamos Con más De Alegre la mañana Que nos habla de Dios Hola amigos Bienvenidos a una edición más De Alegre la mañana El día de hoy Traigo un invitado Muy especial Creo que el doctor Es único En su especialidad Aquí en Honduras Sí Gracias a Dios Soy el primero En venir con esta especialidad Pues entonces El día de hoy Tengo el honor De presentarles Al doctor Tito Livio Funes Que es Ortopeda Oncológico Y qué mejor que él Para presentarse Bienvenido doctor Muchas gracias Muchas gracias Por la oportunidad De estar en el programa Qué oportunidad más buena De poder hablar De este tema Tan importante Que es el cáncer Y gracias por la oportunidad De poder hablar De ortopedia Oncológica Pues como ya me presentaron Mi nombre es Tito Livio Funes Mi especialidad Es ortopedia Oncológica Es para tratar De decirlo En palabras más sencillas Yo me dedico al cáncer Relacionado con Músculo Tendones Huesos Y articulaciones O sea prácticamente Veo las extremidades Y los cánceres Relacionados con las extremidades Excelente doctor Qué increíble Tener a alguien tan preparado El doctor estudió En la Pontífice Universidad Javeriana En Colombia Así que Tenemos A alguien Muy especializado De una excelente universidad Y cuéntenos doctor En su experiencia Que me comenta Son seis años Aproximadamente Cuál ha sido Su relación Con estas situaciones Y qué lo llevó A tener esta especialidad Porque es Genuina Original Única Qué lo inspiró Realmente La inspiración Viene del hecho De que Esos pacientes Si quedaban Desantendidos En lo que yo podía ver En mi experiencia De estar como ortopeda En el hospital De escuela Y estar en el país Y no había alguien Que se dedicara Específicamente Al área De la ortopedia Oncológica O sea Que viera El cáncer En hueso El cáncer En músculo Que viera Las lesiones Metastásicas A hueso Y cómo Las podíamos tratar Y al no tener Alguien Que se dedique Específicamente A eso Queda Esos pacientes Desatendidos Esos pacientes Sin alguien Que los pueda ayudar Y les pueda orientar A cuál es el mejor Tratamiento Y la mejor forma De tratar Increíble Definitivamente Es una pasión Doctor En cuanto a la clínica Existen Varias Signos Y síntomas Que podemos observar En los pacientes Cuáles son signos Y síntomas De alarma En una persona Y en un niño Porque lo conversábamos Antes en cámara Que usted nos puede reportar Para saber establecer Diferencias Entre un niño Cuando tiene Un padecimiento Que posiblemente Es oncológico O bien Cuando es un niño Que está en crecimiento Y luego Las clínicas Generales Que se pueden dar En los pacientes Que pueden tener Un cáncer Creo que Lo más importante Es aclarar Siempre Sobre el dolor El dolor En las articulaciones El dolor En músculo Espalda En rodillas Tobíos No es No es normal Uno no debería De tener dolor Entonces Al tener dolor Por ejemplo A mí me duele Constantemente Me duele mi fémur Me duele mi rodilla Y estoy Constantemente Quejándome De eso Debo de ir Al médico Y debo de ir A que me revisen Que me hagan Una radiografía No solo Tomar analgésicos En casa Porque eso Es un signo De alarma De que algo Está mal No necesariamente Todo sea cáncer Pero Si que algo Está mal Recordemos Que el dolor Es un signo De alarma El cuerpo Me está diciendo Ok Algo anda mal Vaya Revísese Vaya Chequese Y revise Que todo Este Bien La otra Cosa importante Es las masas Yo no tengo Por qué Tener una masa Que esté creciendo Que esté Que me haya aparecido En un hombro En una mano En un codo Alrededor de la rodilla Y que esto Esté creciendo Las tumoraciones Que son estas masas No aparecen De la nada Y estas cosas Que aparecen Deben de ser revisadas Por un médico Las masas No son comunes No es algo Que yo debería De tener Y dejar pasar Más bien Le hacía la referencia De lo de la fresa Me parece bastante cómico Ninguna masa Que sea mayor Del tamaño De una fresa Debe pasar Desapercibida O sea Yo tengo una masa Más del tamaño De una fresa Me la debo de chequear Y debo de ir Al médico A que me la revise Y preferiblemente Hacer Un ultrasonido O hacer Algún tipo De estudio Para poder revisar Que estas masas Sean benignas Sean malignas A veces termina Haciendo algo sencillo Como un lipoma Que no tenemos Que hacerle nada O a veces Si termina siendo Una masa maligna Que la pudimos tratar Del tamaño De una fresa Y no hubiera pasado Más Si Referente doctor Al dolor Que se puede dar En el crecimiento De los niños Que nos podría Aportar de esto Porque los niños Crecen Y pues Fuimos niños Y siempre nos dolieron Las piernas Las articulaciones En este caso Como podríamos Tratarlo Y trabajarlo A nivel ortopédico Fíjense que El tema Del dolor De crecimiento Es un tema Que creo que Casi todos Los ortopedas Si usted se lo pregunta Y le dice Mi niño Tiene dolor De crecimiento Todos los va a ver Dudosos Al momento De quererle Dar ese diagnóstico Es un diagnóstico Por descarte Eso Pues en español Quiere decir Que yo tengo que Estar seguro Que el niño No tenga Absolutamente Nada más Para haberle dicho Que a la mamá Eso es un simple dolor De crecimiento O sea Si su hijo Tiene dolor Y le duele La rodilla Constantemente Todas las noches Absolutamente No se le quite El dolor A pesar de que Le da Su acetaminofén Tiene que ir Al médico Y tiene que ir A que lo revise Si su niño Todos los días Cuando corre Y cuando juega Se queja de dolor En el brazo En la pierna En las rodillas Debe ir al médico No es normal Los niños No tienen por qué Doler Y principalmente Los niños No padecen De dolores De cadera De espalda Al revés De los adultos Yo hoy duermo Amalia Y yo sé Que voy a amanecer Con dolor en el cuello Los niños No Los niños Pueden dormir Todos torcidos Y pueden dormir Boca abajo Boca arriba Currucados Cualquier posición Y no les duele Jamás les duele Entonces Esos niños Con dolor Dolor en rodillas Dolor en tobillo Dolor en su pierna En las caderas En los brazos Deben de ser revisados Por un médico El dolor de crecimiento Realmente es un dolor Que el mismo niño Puede saber cuál es El dolor de crecimiento El niño sabe Cómo le duele Qué características Tiene Es un dolor Que va en la noche Y solo está Unas horas de la noche Y al día siguiente Ya no está El niño no se queja De dolor No le molesta Como que mágicamente Se hubiera quitado Ese es el dolor De crecimiento Todos lo tuvimos Y si se ponen a pensar Todos tuvimos Un dolor parecido De que nos daba En la noche Tipo Ocho o nueve De la noche Y se quitaba De eso Solo que mamá Viniera Y nos consintiera Un ratito El dolor Ya se había quitado Ok Doctor Tenemos casos clínicos Que definitivamente Es importante Presentarlos Por el hecho De que las personas Normalmente Cuando escuchan Algo en televisión O bien lo escuchan En la radio Se suelen familiarizar Tenemos este caso clínico Me encantaría Que nos comente Un poco acerca de él Claro Esos casos clínicos Son pacientes Que hemos ido tratando Son pacientes El primer caso Es una paciente femenina De 40 años Que tiene Con un tumor Que se llama Un tumor de células gigantes Es un tumor De comportamiento Bien agresivo Que lo que hace Es deshacer el hueso Prácticamente Y crece Como burbuja Y empieza a crecer Si no lo operamos Él nunca va a parar De crecer Nunca va a dejar De deformar el hueso Y esta paciente Venía con fractura Y dolor Bastante intenso Esas son las imágenes En las que se puede ver Que hay una lesión En el hueso Que se está destruyendo El hueso Y que hay una fractura Y esta lesión Es de gran tamaño Aquí está Comparando Cómo se miran Los miembros inferiores Y esta paciente Hubo que hacer Una cirugía En la que hay que resecar Todo el fémur Que era donde estaba El tumor Y que resecar Significa quitar Se quitó todo el fémur Y se hizo un reemplazo Articular Con una prótesis especial Que se llaman Prótesis oncológicas Estas prótesis oncológicas Son reemplazos Prácticamente de metal Con la que se puede cambiar Toda una pedazo Un segmento de hueso Por ejemplo A esa paciente Se le quitaron Más o menos Como 15 centímetros De hueso Y se le hizo un reemplazo Para que pudiera Seguir caminando La paciente está muy bien Puede seguir caminando Puede continuar con su vida Y seguir adelante Sin necesidad de ser amputada O peor Que el tumor Se comportara De una forma Agresiva Y siguiera creciendo Y tuviéramos Otro tipo de problemas Me llamó mucho la atención Que dentro De De La especificación De su especialidad Dice Conservación De Miembros ¿Es así? Sí Me encantaría que explique esto Porque usted lo acaba de mencionar También El hecho de las amputaciones Vemos hoy en día Muchas personas amputadas Y es precisamente Uno Porque creo que no había La especialidad Y dos Porque no existen Los mecanismos Que el doctor Me encantaría Que explique Cómo funcionan Realmente La especialidad Es Sí Ortopedia Oncológica Y lo que se dedica Es a salvataje De extremidades El salvamento De la extremidad Es Buscar la forma De poder Conservar la extremidad Sin necesidad De Recurrir A amputaciones O recurrir A A tener que hacer Procedimientos Radicales Que a veces Solo quitar la pierna Es algo Que No desearíamos Que nos sucediera O a veces Hay tumores Tan grandes Y en lugares Tan difíciles Que Si bien no es Conservar la extremidad Pero hacer Pero hacer Amputaciones Ya más difíciles Como Caderas Como pelvis O quitar Pedazos de hombros Sin quitar el brazo O quitar La escápula Sin quitar el brazo Que es ese hueso Que tenemos grande atrás O quitar el húmero Sin quitar el brazo Y así Diferentes opciones Que vamos teniendo De reemplazar hueso De colocar Prótesis De poner Injertos Y con ese tipo De cirugías Podemos tratar De salvar La extremidad Y alargar La vida Del paciente Y tratar De darle Una oportunidad Que tengan Buena calidad De vida Que bonito Doctor En el caso 2 Usted nos presenta Una paciente Procedente De la empira Este caso Que acontece Es una paciente Femenina Que Pues si Procedente De la empira Que Venía con dolor Intenso En su miembro Inferior Derecho En el fémur Quejándose De dolor Ya un año De evolución Y que Refería A una Masa O sea Un aumento Del tamaño De su fémur Distal O sea Arriba de la rodilla Estaba aumentado De tamaño Y llevamos Esta paciente Se le hicieron Estos estudios Que son los que Están viendo En imágenes Y se ve Una masa Que se está comiendo El hueso Prácticamente Está saliendo Del hueso Y tiene destruido Todo el fémur Distal Estas lesiones Se tomaron Una biopsia Y resultó ser Un condrosarcoma Un condrosarcoma Es un tumor De cartílago Eso viene Del cartílago Y se empieza A formar Un tejido Muy parecido Al cartílago Que está creciendo Dentro del hueso Para tratar Para tratar de verlo Así sencillo Parece arroz Una característica Muy parecida Al arroz Y esto Está creciendo Dentro de este hueso Es un tumor Bastante maligno Porque No responde A la quimioterapia No responde A la radioterapia Solo a quitarlo Hacer una cirugía Radical En la que podamos Quitar todo el fémur Y poder Reemplazarlo Igual hicimos Una cirugía Muy parecida Al caso anterior En el que se quitaron En este caso Fueron 15 centímetros De fémur Se hizo un reemplazo De la articulación Con una endoprótesis Tumoral Y esto permite Que la paciente Pueda caminar Y pueda Seguir con su vida Estar con su familia Y Tener una calidad De vida Buena Doctor En su experiencia Trabajando con pacientes Oncológicos ¿Qué implicación Tiene la nutrición Y qué afecciones emocionales Son las que usted observa En los pacientes Que le visitan? O sea Para mí es importante Porque así como Aprenden en casa Para mí es muy importante Escuchar a los especialistas ¿Verdad? En cuanto a la nutrición Existen limitantes O hay secuelas O requerimientos nutricionales Porque si estamos hablando De músculo Sabemos que la proteína Es uno de los principales Sustentos del músculo Entonces ¿Qué limitantes Y qué podemos hacer En el caso De los pacientes Al igual En los aspectos psicológicos De los pacientes Cuando pierden Las extremidades Porque sé que hay Un síndrome Del miembro ajeno Entonces en este caso ¿Cómo lo manejan ustedes? Bueno Con la parte De la nutrición Es bien importante Realmente Hay una creencia En el país Bueno No en este país Sino en toda Latinoamérica De que Pocos alimentos que tenemos Como el huevo Pudren las heridas Y eso es algo Que hasta cómico Me parece Y el paciente Diga Miren doctor Yo he seguido mi dieta Y no le he comido huevo Todo este tiempo Y tampoco he comido lácteos Y tampoco he comido Y yo nunca le pedí Que hiciera eso Y los pacientes Se privan de comida Y solo quieren tortillita Y un poquito De 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 Mantequilla Y eso Le he cumplido Doctor No más bien al revés Necesito que coma Que coma bien Que necesito Que el músculo Se recupere Que podamos Movilizarnos Y hacer Ponernos de pie Y regresar A movilizarnos Lo más rápido posible Porque pues Acabamos de hacer Una cirugía De gran Tamaño Y tuvimos que quitar Un hueso Completo Y necesito que Más bien Nos nutramos Para poder seguir Luchando contra Contra el cáncer Y luchando contra La enfermedad que tenemos Entonces Esos pacientes Si necesitan Una nutrición Es parte importante De esto Principalmente Los pacientes Vamos al otro extremo Los pacientes Que tengan Un cáncer Que por ejemplo Ya sea metastásico Tengan una Sea de mama Y que esté Tan avanzado El cáncer Que tengamos Una metastasija Fémur Una metastasija Tibia Una metastasija Húmero O sea que Hemos tomado Los huesos Y estos pacientes Tenemos Ocupamos Una nutrición Adecuada Porque ellos Si pierden Una masa muscular Bastante importante Porque dejamos De movilizarnos Por el dolor Por la molestia Por las incomodidades Esos pacientes Tienden a querer Quedar encamados Y hay una Mayor pérdida De su masa muscular Entonces Necesitamos Una importante Nutrición Con ellos Interesante Usted hizo mención De que Los pacientes Comen tortilla Con mantequilla En un momento Yo di una charla De nutrición Me invitaron De Leima Romero Callejas Y Me pidieron Dar una charla De nutrición Cuando yo digo La charla Termino dando Y esto creo que Lo he contado En veces anteriores Un recetario Porque habían personas Que iban a quimioterapia Y se comían Una tortilla Con requesón Iban a una quimioterapia Las personas Tienen que Estimular el apetito Y comer Para poder Aguantar los tratamientos Y la recuperación Post quirúrgica Que es sumamente importante Luego doctor Tenemos un tercer caso Que me encantaría Que nos lo comente Porque es un hombre Sí Y joven Joven Realmente Este paciente Es joven 18 años Que tuvo Un dolor En hombro Que lo estaban tratando Simplemente Con analgésicos Y realmente El médico Después de estarle Dando analgésicos Y que no mejoraba Decidió sacar una radiografía Y se miraba Una lesión Que se estaba Destruyendo el hueso Que es lo que podemos ver En esa imagen Esta lesión Se mira bastante Agresiva Y es una lesión Que Al tomarle la biopsia Obtuvimos el resultado Que es un Osteosarcoma Los osteosarcomas Es un tumor De hueso Y es un tumor Que forma hueso Esto es bastante Agresivo Y es uno De los tumores Más agresivos Y es uno De los tumores Malignos Más comunes En los niños Y en los jóvenes Este paciente Se le dio El manejo Como debería de ser O sea Se le inició La quimioterapia Primero Manejamos Una Dosis Adyuvante Inicial De quimioterapia Para poder Ir a la cirugía Y hacer una recepción De todo el húmero Proximal O sea Quitamos el hombro Prácticamente Y hicimos una cirugía En la que se puso Una prótesis Reversa de hombro Estas prótesis Son especiales Para poder Colocar Y permitir Que los pacientes A pesar de que Se les quite Todo el hombro Podamos mover El hombro Entonces El paciente Tuvo un muy buen Resultado Y podía movilizar Bastante bien Sus brazos Después de haber Hecho este tipo De recepciones Y después de la cirugía Pues si tienen que regresar A una quimioterapia Entonces Por eso también La parte de la nutrición Esencial Y en este aspecto Que estamos hablando Ya de De implantes ¿Verdad? De ¿Cuál es la palabra Correcta? Ayudembe De Prótesis ¿Cuál es la posibilidad De rechazo? Realmente son Bastante bajas Estas son prótesis Aún más complejas Que las prótesis Convencionales Y están hechas De un material De una lesión Bien específica Más bien Hay partes De estas prótesis Que vienen recubiertas De materiales Especiales Para que no hayan Rechazo Es raro Un rechazo De estas prótesis 1% De todos los pacientes Que se coloquen Entonces eso Lo hace ser Bastante Bastante raro La mayor complicación Con esto Sí La infección Porque siguen siendo Cirugías Bastante grandes Bastante Extensas En las que sí Se nos puede infectar Un paciente Porque tenemos Un paciente Que viene saliendo De quimioterapia Se le pone una prótesis Y puede ir A una Y va A una quimioterapia Entonces se mantienen Con los valores De Bastante bajos De las defensas Para poder Luchar contra Una infección Entonces no es que Se infecten todos Sino que al revés Hay un riesgo Un poquito más alto Que poniendo Una prótesis convencional Ok Este es el paciente De 18 años Sí Claro Ese es el paciente Y si ustedes Pueden ver a ellos Una prótesis Reverse Es un tipo De prótesis Especial Y el paciente Me está mostrando Que ya puede Movilizar su brazo Y que lo levanta Y que moviliza Hacia enfrente Y moviliza Hacia los lados Que le permite Tener una buena Movilidad Y poder Pues lo que él Quería jugar Con su Playstation Realmente Que era lo que Él me estaba Preguntando Desde el primer día Y voy a poder Jugar con mi Playstation Sí Y ya podía jugar Entonces estaba feliz Me encanta Bueno es muy bonito La verdad Saber eso Porque aunque no Todos los casos Pueden ser exitosos Pero el hecho De a veces Llegar a esa ilusión Mantiene al paciente Motivado En el tratamiento Es bueno Que el paciente Tenga Como una meta Y decir Voy a pasar Por toda Esta tortura Como lo ven A veces los pacientes Por todo este proceso Como lo vemos nosotros Y llegar a la meta Y ojalá que juegue Playstation Tenemos doctor Una diapositiva Donde dice Que no todas Las metástasis Son iguales ¿A qué nos Haces tu alusión Cuando hablamos De mama Pulmón Próstata Tiroides Y a nivel Renal De riñones Realmente No todas Las metástasis Son iguales Hay una creencia Bastante grande De que Si yo tengo Metástasis Hueso Pues yo ya estoy Condenado Y ya Pues Me morí Y eso no funciona Así Realmente Actualmente Los tumores En mama Pulmón En próstata Los tumores Renales Ya tienen Quimioterapias En el país Que dan tratamiento Y nos ayudan A estos pacientes A pesar de que Ya son tumores Avanzados Puedan Tener un tratamiento Y alargar su vida Entonces A pesar de que Puedo tener Un paciente Con metástasis A hueso El paciente Va a vivir Unos años Y va a vivir Varios años Entonces Le explico Que no todas Son iguales Porque uno cree Que ya tiene Metástasis Entonces No señora Pues usted Ya tiene metástasis A hueso Y aunque le duela Pues hay que aguantar El dolor O si se fracturó Pues ya no hay Nada que hacer Por usted Y así nos vamos A quedar Y la verdad Que no es así Las metástasis Se deben de operar Debe uno Tener una calidad De vida Adecuada Las lesiones Se pueden tratar Con radioterapia O aún Con quimioterapia O se pueden operar Con clavos Tornillos Y placas Para poder ofrecerle Al paciente Una calidad de vida Yo tengo pacientes Que se han operado Una fractura De fémur Una fractura De tibia Y a pesar De haber tenido Lesiones En esas estructuras Están de pie Van Pueden ver A su familia Pueden atender A sus hijos Pueden ir A las reuniones Sostener Reuniones Con su familia Sin dolor Y con una buena Calidad de vida Y a veces Cuando los pacientes Son ya Que sabemos Que van a ser terminales Una buena calidad De muerte Que es También una cosa Bien importante No sufren No sufren Con estas metástasis Oseas Que siempre Es el mayor dolor En el cáncer Ok En el caso De los cuidados Paliativos Como bien lo menciona Usted Existen técnicas Que ustedes manejen Como ortopedas Para el manejo Del dolor A través de medicamentos O también Son estos mecanismos Los que se utilizan Para mejorar La calidad de vida Si Fíjense que Estos Procedimientos En las metástasis Son parte Del tratamiento De medicina Paliativa O sea Sabemos que el paciente Tiene Un cáncer avanzado Que tiene Una fractura Patológica En el fémur En el húmero En la tibia En la columna Y hay procedimientos Que podemos hacer Para mejorar El dolor Disminuir Las molestias Y que el paciente No sufra Que el paciente Disminuya Importantemente Su dolor Porque un paciente Que tiene dolor Severo O sea Un dolor 10 de 10 Con que nosotros Podamos hacer algo Para bajar el dolor De 10 A un 2 A un 3 El paciente Lo agradece muchísimo Porque logramos Disminuir el dolor Disminuir el dolor Para que el pueda Sentarse Disminuir el dolor Para que el pueda Bañarse Para que el pueda Desplazarse En su propia casa Para que pueda ir A la quimioterapia Para que pueda Hacer las diferentes Actividades Y las diferentes Las diferentes Cosas que el Desea hacer Y tener una buena Calidad de vida No estar postrado En cama Diciendo Bueno Me dio metástasis Me fracturé Los dos fémures Y aquí quedé Ya Postrado Y cuánto tiempo Más de vida Va a tener Probablemente un año Dos años Y postrado En una cama Que sufrimiento Que horrible Y no debería De ser así O me fracturé Un húmero Como sucede mucho En el CEA de mama Y se fracturan El húmero Y andan con el húmero Fracturado Años Sufriendo Adoloridos Y eso pudo haber Tenido tratamiento O fracturas De las vértebras Que es lo más común La vértebra Es lo más común Que se debe de fracturar Se fracturan No pueden Ni siquiera toser No pueden estornudar Porque el dolor El estornudo Y el toser Les produce dolor Y eso tiene solución Y tienen formas Que se pueden hacer Procedimientos Fijarlos Ponerles clavos Ponerles cemento Procedimientos mínimamente Invasivos Para poder disminuir dolor Y tener una mejor Calidad de vida Eso es algo Sumamente importante Porque Yo me especializo En la atención psicológica De pacientes con cuidados Paliativos Y la calidad de vida Del paciente Es sumamente importante Porque a veces El oncólogo dice Le quedan tres meses De vida Y el paciente Dura un año Le dicen Dura un año Y dura una semana O sea Como es tan tangible Y no es tan preciso Lo que si se sabe Es que no hay sanación Es sumamente importante El manejo del dolor Doctor Muchísimas gracias Por habernos acompañado Es un honor Para nosotros Tenerlo acá Y un gusto Sabiendo que es El primer especialista En esta categoría En Honduras No queda más Que agradecerle Y espero Poder tenerlo Nuevamente pronto Por acá Muchas gracias Por la invitación Y muchas gracias Por el tiempo Y el espacio En el programa Esperemos volver de nuevo Al doctor Tito Livio Funes Lo pueden encontrar En Honduras Medical Center Y en Hospital San Jorge ¿Cuál es su número De teléfono doctor? Es el 3331-0399 Ok Así que muchas gracias Por acompañarnos A todos en casa Y tengan un feliz día Seguimos en esta franja matutina Y vamos a agradecer A nuestros patrocinadores Comenzamos con Yantirama Los más grandes En llantas industriales Y agrícolas Restaurante El Morito 100% Catracho Teccom Tecnología En comunicaciones Útiles de Honduras Los útiles Más útiles También A Larach Y compañía Número uno En ferretería Número uno En economía La Meta Líderes en repuestos Para autos europeos Lubricantes Equipos Y herramientas La Curazao En la Curazao Estamos mundialistos Llegó la mejor temporada Vive la locatar Con los mejores productos Para que disfrutes Del mundial Llévate los Con nuestro crédito Fácil Rápido Y seguro Porque aquí Si puedes estrenar Al crédito Al 99.9% Le decimos Que sí Visítanos O compra En línea En www.lacurazaoonline.com Equípate Desde ya Y vive El mundial A locatar La Curazao Para vivir mejor Y también A nuestros amigos De carnes Y lácteos El gordo Siempre con la mejor calidad Y no cuidar Al mejor precio Muchas gracias Queridos patrocinadores Por hacer siempre posible Alegre la mañana Cada día Y ahora es El momento De irnos al dispensario Junto a Jimmy Varela Bueno Ahora vamos a pasar Al dispensario Este segmento Donde nosotros Lo dedicamos A la salud Y como todos los lunes Siempre traemos La Esta sección Dedicada Exactamente A la nutrición Y ya se encuentra Con nosotros La licenciada Karen Hernández Que siempre nos aporta En torno A estos temas De poder tener Una buena alimentación Bienvenida Licenciada ¿Qué tal está? Mucho gusto Un placer saludarles De nuevo Y bueno Con la gracia de Dios Aquí estamos Una vez más Cuéntenos Hoy vamos Hoy vamos a hablar Sobre un tema Que tiene que ver Cómo Los alimentos Se deben incrementar Para disminuir Uno De los casos De dislipidemias Ok En primer lugar Tenemos que tener Claro que son Las dislipidemias Es cuando aumentamos Los niveles Químicos Bioquímicos En sangre De colesterol Y triglicéridos El colesterol Cuando está arriba De 200 miligramos Por decilitro Y los triglicéridos Cuando está arriba De 150 Entonces Ahí es un factor De riesgo Para que ya se provoque Dislipidemias Siempre que una persona Se hace un examen Bioquímico Y están elevados Por lo general Se elevan Ambos valores A la vez Si no Puede estar elevado Uno Y el otro Puede estar abajo Entonces ¿Qué provoca Esta elevación De los triglicéridos De colesterol? Provoca riesgo En tener Afectación cardíaca Y a corto O a mediano plazo Entonces Recordemos Que un factor De riesgo Es cuando yo Tengo mucha Masa grasa En mi región Del abdomen Estoy predispuesto A que estos Niveles En el sangre Entonces ¿Qué debo hacer? Cuando yo aumento 10 libras De mi peso habitual Yo estoy en riesgo De que estos valores Aumenten El colesterol Y los triglicéridos 2.5 Entonces A medida que voy subiendo Peso Libras que voy ganando Yo voy aumentando Estos niveles Entonces La primera recomendación Es bajar de peso Las 10 libras Que usted baje Usted va a tratar De disminuir Y va a ver Una diferencia Después que se haga Un examen Que estos valores Están disminuyendo Primera condición Bajar de peso Para lograr Alcanzar El peso habitual Que yo he tenido Y acercarme Siempre A mi peso normal Luego debo De incrementar Estos alimentos Por ejemplo Los pitosteroles ¿Qué alimentos Tienen pitosteroles? Los aceites vegetales Pero estos aceites Vegetales Que tienen omega 3 Y omega 6 ¿Y qué aceites Tienen omega 3 Y omega 6? Aceite de girasol Aceite de soya Aceite de canola En casos Que usted puede utilizar Aceite de oliva Pero la condición Es que yo debo De utilizar el aceite Con mucha Si le puedo decir Con mucha delicadeza Para que no esté Consumiendo Aunque sea un buen aceite No esté consumiendo Tanta Tanto Tanto Al momento De preparar Los alimentos También el consumo De nueces Y el consumo De almendras Tienen pitosteroles Que van a hacer Que nosotros Disminuyamos Estos valores Elevados En sangre Otro tipo de alimentos Tenemos la fibra Que la podemos obtener A través de la avena Utilizar o comprar La avena integral La cebada El centeno El trigo La granola También venden Fibra en bolsa Que usted la puede utilizar Combinada Con los Con los licuados Que pueda consumir Y las frutas Con mayor aporte De fibra Como la naranja En gajos La papaya Y Otra fruta Que tiene bastante fibra También Manzana Tanto la verde Como la roja Etcétera Entonces Los alimentos Las frutas Tienen bastante Aporte de fibra Más estos alimentos Que le estoy Poniendo de ejemplo Como los cereales ¿Verdad? También tenemos Podemos consumir Alto consumo De proteína vegetal Y proteína de soya Que podemos utilizar Para disminuir El riesgo Y que estos Estos valores Se vayan bajando Por ejemplo La proteína de soya Utilizar Carne de soya O chorizo de soya Si no estamos acostumbrados Pues Incrementar El consumo De carne blanca Que también Es una opción Más saludable Ha sido Grasos Omega 3 Y omega 6 Que van Que los podemos utilizar O los podemos obtener A través de los pescados A través de las semillas De chía Que les podemos Le podemos agregar Chía A los licuados También que hagamos Por la mañana O al cereal Que podamos utilizar También los 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 Tocoferoles Que los obtenemos Ya les dije Aceite de Oliva Aceite de girasol A través de los cacahuates Pero estos cacahuates Que vayan Con menos azúcar Y con menos sal El aguacate También tiene Este Vitamina E Que también Ayuda A bajar Los niveles De triglicerín Y colesterol Las espinacas Que yo la puedo Empresar A utilizar A través de las Todas las ensaladas Yo le puedo agregar Espinacas Cuando yo voy a hacer Una pasta Le agrego espinacas Y yo quiero hacer Un huevo picado En vez de hacerlo simple Le puedo agregar Espinaca al huevo Y tomate O combinarlo Con cualquier otro vegetal Que es Muy Muy nutritivo También podemos utilizar Las carnes blancas Como les dije El brócoli También Porque tiene Alto contenido Pantenina Que esto me ayuda También a bajar El aporte De triglicerín Y colesterol El arroz integral Si yo puedo comprarlo Está muy bien ¿Verdad? También El atún Tiene alto aporte De miacina Y de vitamina B3 Y me ayuda A bajar Tanto triglicerín Como colesterol La azúcar morena En vez de azúcar blanca Utilizar Bajarle la cantidad De tortillas De tortilla de harina De pan Que yo estoy comiendo Diariamente Y mucho ojo Y también incrementar El consumo de tés De tés verdes O de tés Durante la noche Para que no esté Consumiendo esas bebidas Tan azucaradas Y el té me ayuda A tener una mejor digestión Y también me ayuda A tener un mejor sueño A regular el sueño Entonces Son estos pequeños alimentos Que los tenemos Diariamente en casa Que los podemos consumir Que no es caro Comprarlos Pero que me va a ser Un buen beneficio Para bajar estos niveles Que son tan frecuentes Que los tengan Las personas Y jóvenes Adultos jóvenes Están teniendo Estos valores Muy elevados Licenciada Muchísimas gracias Por traernos Este tipo de recomendaciones También para reducir Estos casos De dislipidemia Que nosotros podemos Tener Por la mala alimentación Pero después De estos consejos Que es importante Evitar la grasa Estas saturadas Evitar algunos alimentos Que nos pueden causar Esta obstrucción De nuestras arterias De nuestras venas Podemos tener Una mejor calidad de vida Muchas gracias Licenciada Claro que sí Recordar hacer ejercicio Sintra Aquí está nada más Era un listado Para que lo tomen En cuenta Que una vez Que están diagnosticados Con estos problemas Pueden incrementar Estos alimentos Perfecto Muchas gracias Licenciada Igualmente Ella es la licenciada Karen Hernández Quien es nutricionista Y siempre nos viene A aportar En torno A nuestra alimentación Y ahora Vamos a pasar Con Lilian Flores Con el informe Notifidez Bueno y después De estos consejos Para la salud También es importante Informarnos Del acontecer nacional Como sabemos Son muchos Nuestros compatriotas Que han salido De nuestro país En busca De un mejor futuro Han ido Hasta Pues Estados Unidos Una gran parte Y economistas Consideran Que son ellos Quienes sostienen La economía De nuestro país Pues con las remesas Que envían Cada mes O semanalmente Suyapa Banegas Nos tiene más Información Vamos con usted Suyapa Buenos días Buenos días Amigos De alegre La mañana Que nos habla De Dios Me encuentro Con el licenciado Pablo Carías Tienes un sociólogo Reconocido En el país Y es que Siguen los migrantes Hondureños Licenciados Sosteniendo La economía Nuestra Con las remesas Familiares Si en efecto Es una Paradoja Hasta cierto punto De que sean Justamente Ese sector De la sociedad Hondureña Que decide Por la crisis Que vivimos En el país Salir De la nación Salir de Honduras En busca De mejores Oportunidades Y que Sean los que Al final Estén Alimentando Las finanzas Del país Con esa Enorme cantidad De remesas Superior A las inversiones Incluso Del capital Extranjero Y del capital Privado En la actividad Productiva Y comercial De la nación Yo creo Que esto Debería De llamar La atención De los que Toman Decisiones En el país Para que En una acción Conjunta En un esfuerzo Mancomunado Estos recursos De alguna manera Pudieran orientarse En parte A Hacer Inversiones Para la Sostenibilidad Futura De estas Familias Y del pueblo Hondureño Así es Muchas gracias Licenciado Pablo Y esperemos Que las autoridades Del país Tomen en cuenta Estas consideraciones Hechas por este Experto Y con este informe Vuelvo con ustedes Con más De Alegre La Mañana Que nos habla De Dios Gracias Y a pesar De saber Cuántos son Los compatriotas Que han salido De nuestro país Para tener mejores Condiciones Aún se sigue Dando problemas De hambre Hay muchas Familias Que están Sobreviviendo Con tan Poco cantidad De dinero Y es por eso Que funcionarios Consideran Que es necesario Trabajar Para erradicar Esta situación Eddie Romero Nos tiene la información Vamos con usted Eddie Gracias compañeros Efectivamente Con el Ministro por ley El secretario por ley Ángel Acosta De la SAC Este discurso Que ha dado La señora presidenta En la FAO Habla Del hambre La lucha Que se está teniendo Con el gobierno Sus consideraciones Ante estas palabras Que nos ha dado La presidenta Primero Gracias por el espacio Y reconocer La dignidad Lo histórico Lo convencido Lo formalizado La conciencia Que ha transmitido La presidenta En su discurso En la FAO Creo que Ha expresado Con sinceridad La consecuencia Que hemos sufrido Del abandono De una dictadura Que no le importó El bienestar colectivo El desarrollo humano El progreso De nuestra sociedad La presidenta Ha expuesto La necesidad De fortalecer Los mecanismos productivos Un mundo Con un orden Que se destina Inmediatamente Mucha plata Para fortalecer Temas de guerra Pero se abandona Completamente El tema solidario Del acceso A la comida De tantas personas Que padecen De desnutrición Y de inseguridad Alimentaria Ha hecho una síntesis Reflexiva De conciencia De amor Por la humanidad De conservar La especie humana Y ha sido Formativa Y ha sido Muy convencida Nuestra señora presidenta Y en el gobierno Fortalecemos Lo que la presidenta Expresó Acompañando Al sector Cafetalero Acompañando Al sector Productor De granos básicos Acompañando Al sector Ganadero Acompañando A las cadenas Que nos ha costado Construir una ruta Se construye Una política Agroalimentaria Que permita A nuestro sector Y a las más de 50 Rubros productivos De nuestro país Enrutarnos En esa capacidad Productiva Y lograr Tanto seguridad Alimentaria Como soberanía Alimentaria ¿Cómo está El abastecimiento De los productos? Porque ya mencionado De algunas entregas Que se han hecho En el país ¿Actualmente cómo estamos? Estamos trabajando Con el bono tecnológico A nivel nacional Que es maíz Frijol Sorgo Arroz Estamos trabajando Con fertilizante Para el sector Cafetalero Estamos trabajando Con el sector Ganadero Para dar semilla De pasto Para dar kit Veterinarios En temas De sanidad De planes De vacunación Para lograr Que la comida Que se genera En el campo Llegue en condiciones Sanitarias A nuestra sociedad A Ángel Acosta Estas declaraciones En torno Al discurso Que se ha brindado En la FAO En Italia Por parte de la presidenta De la república Con esto yo regreso Con ustedes a estudios Buenos días Buenos días Esta es la información Que hasta el momento Se maneja Pero le invitamos A que nos sintonice A las 8 en punto En su IAPA medios Para que a través De notifides También se dé cuenta De otras informaciones Que surgieron Incluso hoy Un día de protestas ¿Verdad? Diferentes sectores Hoy sus trabajadores Han protestado Exigiendo pues Algunos derechos Que pues les confiere Esta es la información Que manejamos Hasta el momento Pues será En otro contacto ¿Verdad? Mañana que nos veremos Nuevamente para seguirles informando Yo regreso con ustedes chicos Buenos días Muchas gracias Lilian Por esa información Que nos ha traído Y también actualícese A través de nuestras redes sociales Lucía ¿Tiene algo que mostrarnos? Ah No tienen idea Hasta donde ha llegado Esta campaña Así que si la producción Me puede ayudar Para hacer esta transmisión Y que vean ustedes Sí Y por mientras Conectamos nosotros Esta iPad Quiero que usted se sume Al millón de Rosarios Porque tiene Que registrarlos Todos los días Del mes de octubre Nosotros estamos Dedicándolo Al mes del Santo Rosario Y es por eso Que se ha creado Una campaña Una campaña Que trasciende La frontera Y es por eso Que la campaña De un millón de Rosarios Llegó hasta La campaña De un millón de Rosarios Es tan grande Que llegó hasta París Hasta París Miren Y ahí está La torre Eiffel Demasiado Demasiado feliz Que hayamos llegado Hasta allá Y ya tenemos Muchísimas imágenes También Miren La campaña De un millón de Rosarios Es tan grande Que llegó también Hasta Hualaco Hualaco Lancho Nos hace falta Todavía Que se reporte El occidente Y el norte Del país No tenemos A San Pedro Sula Todavía Así que estamos A la espera De que nos puedan Mandar sus imágenes Pendientes De todo este recorrido Porque estamos A puntito De llegar a la meta Bueno Y si usted es Un católico Viajero Que ha andado Por diferentes Partes del mundo O conoce Amigos Puede decirle Que se una A esta campaña Registrando también Los Rosarios Que ya hemos recibido Una cantidad De alrededor De dos mil Rosarios Que vamos a ingresar En la tarde Que lo hemos recibido A través de nuestro Número de WhatsApp Lucía Hemos llegado al final Hemos llegado al final Realmente la mañana Siempre se va muy rápido Así que gracias por haber Estado con nosotros Y disfrutar de todo Lo que preparamos Para ustedes a diario Y esto fue Alegre a la mañana Que nos habla de Dios Alegre a la mañana Que nos habla de ti Alegre a la mañana Alegre a la mañana Que nos habla de ti Alegre a la mañana Alegre a la mañana Alegre a la mañana Que nos habla de ti Ocalá a la mañana ¡Alegre a la mañana! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias!